Buenos días, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? Bueno, hoy en nuestra fe no lo son tanto, ¿no? Pero yo creo que sí, porque hoy es Viernes Santo, hoy es Viernes Santo, pero el Viernes Santo anuncia varias cosas, voy a hablar de eso ahora, pero primero quiero darle la bienvenida El amor de mi vida, tengo estos pelos hoy, el amor de mi vida ha sido tú, muchas gracias Llegó el santo, muchas gracias por quitarme mis preferidas frutas y vegetales Gracias por quitarme, mira, pero espérate un momento, ah no, es la luz, yo pensaba que había un chicho en la pared ¿Qué tal mi gente? Buenos días, buenos días, bueno, a ver, les cuento Esta mañana he estado en la directa de Juntas y Revueltas, porque había un tema interesante que yo quiero resumirlo aquí ahorita, porque a mí me gusta explicar las cosas ustedes saben que lo mío son las emociones, pero a mí me gusta explicar las emociones porque los enemigos, él no, él es la vaca, a la izquierda, no, 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 no No, 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 yo no soy el señor, yo soy la señora, ponte para acá, el asunto es llevarme a la contraria, caballero Hay que cambiar, hay que cambiar Mira, ayer usted, yo no sé, ponte para acá Miren, es que esto es así constante, porque el tema de él es llevarme a la contraria en todo El trabajo del padrino es llevarme a la contraria, miren, ayer, yo no sé si vieron el video Ayer yo estoy sentada en la sala, estoy viendo televisión y de pronto veo que sale el caperucito rojo Y sale caminando y empieza, ¿quién le tiene miedo al lobo? Y digo, ¿y este loco qué le pasó? Y cuando miro una cesta, ¿por qué le...? Así es, no es cómico, espujón Una cesta que yo había puesto en el segundo cuarto para poner toallitas y cosas Cogió la cesta porque lleva rato que esa cesta le molesta, pero me la dejaste donde estaba, ¿verdad? Te la volví a poner en el mismo lugar En el mismo lugar, bueno, pues cogió la cesta porque a él le molesta la cesta ahí Y yo lo sé porque donde yo puse la cesta, él me la ha movido dos veces Pero nosotros tenemos esa resistencia, él me mueve una cosa, yo vengo y la muevo Él quita una cosa y yo vuelvo y se la pongo, él vuelve Y en eso nos pasamos la vida, en el clóset que me lo tiene inundado Él llega, pone unas cosas y yo se las saco y se las pongo para el otro clóset Al otro día la vuelve a poner y así lo bastaremos hasta el resto de los días El que se casa se pierde Pero tú sabes que yo no voy a pasar, ¿no? ¿Eh? No ¿Tú crees que yo me voy a casar? Yo tampoco No, pero tú te cansas antes que yo Yo te escucho Lo más seguro Lo más seguro Porque el problema es que yo tengo un cable un poquito suelto Y yo no Bueno, en dos palabras Esto ha sido, señores, he amanecido absolutamente Fíjense que hoy tenía que ir a hacerme análisis de sangre Y tenía consulta médica y no pude ir porque no me podía despertar Estaba tan dormida que no podía despertarme Entonces pasé por las chicas de Juntas y Revueltas que hicieron una directa hoy muy buena Referente al tema de Alejo Tawola Y yo quiero contestarle ahora con calma y tranquilidad Ahorita, después que hable de lo que tengo que hablar A una persona que hizo una pregunta allí, ¿no? Y ahorita les traigo a la persona Pero lo primero que les quería decir es que hoy es Viernes Santo Hoy es ese día Hoy es el día Que Se supone que tenemos que hacer recogimiento Yo en lo particular Hay gente que hoy hace su sacrificio No come carne Come pescado Yo usualmente en Viernes Santo No como carne Pero es una cuestión Que, por supuesto Es de cada cual, ¿no? Ahora, sí sé que es un día de recogimiento Y eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta Les voy a decir por qué el consejo del día de hoy, ¿no? Como dije ayer Ayer es el día Que identifica no solamente la anunciación De Jesús a sus apóstoles Diciéndoles que va a morir Sino el anuncio de que hay un traidor Curiosamente Curiosamente Un traidor Y ayer he visto un video Que me he quedado Que yo digo Como hay cosas tremendas ¿No? Hay cosas tremendas Que caen en el día Que tienen que caer Y voy a ponerles un pequeño videíto Pero Yo creo Que es de recogimiento Porque hoy Lo que dicen Las escrituras Y lo que dice nuestra fe Es que Jesús Está muriendo En la cruz Precisamente Para pagar Y limpiar Todos nuestros pecados Limpiar todos nuestros pecados Entonces Lo menos que se puede hacer hoy Es un día de recogimiento Y un día de tratar De Yo siempre digo No de ser mejor No de evitar Reivocarse O cometer los pecados Sino tratar de tener Una vida Más plena Y prepararte Para entender Que nos han regalado la vida Y que mientras tengamos vida y salud Deberíamos estar pensando En hacer cosas Buenas Y de esperanza Para nuestro propio futuro Y para la gente Que queremos Así que hoy Piensen un poquito Sobre los errores Que han tenido Durante el año Durante la vida Y tratan de rectificarlos La mejor manera De devolverle a Dios Además del amor Y de seguir sus pasos Es tratar de hacer mejor Con nuestras vidas Así que eso Es el bien de santo Pero el bien de santo Que es un día de recogimiento Yo no lo Yo para mí Nunca ha sido un día De tristeza Porque habla Del amor La justicia Y la grandeza De Dios Que nos envió Alguien para 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 meditar No solamente Meditar Sino también De renovarnos De hacernos mejor Pero nos está anticipando La renovación de vida Nos está anticipando Este domingo maravilloso Que va a ser La resurrección Así que yo lo miro De ese punto Así que bendecido Viernes santos Para cada uno De ustedes Y bueno Tómenlo hoy Como cada cual Lo sienta Miren Yo quería hablar Una cosita Dice Fran Que estás secuestrado Hace 20 años Fran Cuántos años Hace Que estás Secuestrado Tú Cuéntame Porque ahora Lo vas a entender Perfectamente Dice Fran Que el padrino Está secuestrado Sin duda alguna Padrino Vamos a volver a ti Ayer cogiste Mi cesta Saliste cantando Con las cosas Y te ocurre De quien le tiene miedo Al lobo Con la cestica Y yo lo compartí Y alguien me dijo Pero el padrino Estaba en pijama larga No, pero era un pijama Que lo que tenía Era colores Señores Nadie vaya a creer Que un dibujito Que había Era nada Era una cosa negra Que tiene el pantalón Bueno Padrino Tú sabes Quién es Diri Diri ¿Cómo? Diri Diri No No tiene ni idea No tengo la menor idea Mira Diri ¿Quién sabe quién es Diri? Porque quiero hablar de eso Un momento Mira Diri A ti te hubiera gustado Porque tú tuviste En una época de rapero ¿Te acuerdas padrino? ¿Tú no te acuerdas? Bueno A la época de ¿Qué cantabas? ¿Qué canción tú llevabas Todos los días De trabajo Con esa canción A todo lo que daba? A ver ¿La época de Black Peaks? No Cuando tú cantabas ¿Era Black Peaks? ¿No era Black Peaks? No Black Peaks No Black Peaks No Black Peaks Fue después Cuando tú llegabas Del trabajo de esto Hace muchos años Y venías en el carro Con una cosa que decías Black Angelo Black Angelo Black Angelo Eso no era Black Peaks Nombre no Eso no tiene ni nombre Black Angelo Black Angelo Black Angelo Black Angelo Black Angelo Black Angelo You know who I am Black Angelo ¿Quién se acuerda de eso? Me tenía Histérica Me tenía loca Me tenía loca Con el Black Angelo Era a toda hora El Black Angelo Bueno Puff Diddy Que es como él Se hacía llamar Puff Diddy Es esta persona Que está aquí Se hacía Porque murió No No ha muerto No No ha muerto Te voy a decir por qué Él fue novio de J-Lo O J-Lo fue novia de él Ok Puff Diddy Es un rapero famoso Productor Y demás Y demás Super millonario Que está Podridito En dinero Y Puff Diddy Se cambió un día El nombre Yo no sé por qué Él se llama Sean Pero un día Pero un día Se cambió el nombre Y en vez de Puff Diddy Se puso Diddy Plain Y la gente Le hizo solamente Piddy ¿Qué pasa con Piddy? Y yo quiero poner esto Sobre la mesa No quiero que nadie Se ofenda Pero It is what it is Nosotros hemos tenido En los tiempos Más Más pegaditos Al día de hoy Tuvimos a Jeffrey Epstein Tuvimos a ¿Cuál es el primer nombre De Alfred Winfrey? No, no Él se llama Weinstein ¿Cuál es el primer nombre De Weinstein? No me acuerdo Ok Weinstein El gordito Judío De Que por cierto También lo era Epstein Bueno Blancos Los dos blancos Que Tuvieron Vamos a empezar Por Weinstein Weinstein Fue Un productor De Hollywood Un hombre millonario Pero además Con una cantidad De conexiones Tú sabes Quien es Weinstein ¿Verdad? Ok Que a partir de ahí Comienza Con mucha más fuerza El movimiento El movimiento Me Too Y toda la historia Pero lo que también Comienza Con la caída De Weinstein Es No solamente La directa De Carlito Hoy va a ser A las 3pm Ok 3pm La directa De Carlito Madrid Hoy 3 de la tarde Me parece Perfecto Porque Voy a poderlo Oír Es una hora Perfecta Para mí Bueno Y mañana Bueno A lo mejor Sorprendemos a la gente El domingo You never know You never know Black and yellow Black and yellow Blanco y negro Blanco y amarillo Que era lo que decía La canción Bueno Vamos a volver A Weinstein Que no me puedo acordar Estoy loca Por acordarme El primer nombre Y no me sale Weinstein Que era amigo De todos Tú sabes lo que es De todos De todos Era amigo De la Madonna De la Bárbara Streisand De la Oprah Winfrey De la crema Harvey Weinstein Gracias Fran Muchas gracias Tú siempre preciso Harvey Weinstein Todo el movimiento Me Too Y el walk away La gente Que Miren esto Que curiosidad Porque le ha pasado A Harvey Weinstein Le ha pasado A Jeffrey Epstein Le va a pasar A Puff Didi Le pasó Un político Bastante conocido De Mahalia Que yo Me sé una historia Y le está pasando Alexander Otavola Curioso Por diferentes razones En el caso Otavola Porque está corriendo Para la alcaldía En el caso De Weinstein Todo el mundo Se llevaba bien Con Harvey Weinstein Todo el mundo Quería que el individuo Lo ayudara Que le diera dinero Que lo ayudara A crecer Y de pronto Yo no estoy negando Que lo que hizo Harvey Weinstein Sea mentira Y estoy casi segura De que es verdad Porque cuando el río Suena Es porque Piedras trae Ahora Sin embargo Creo Sin embargo Creo Que los Requetes Exageraron Lo exageraron Porque aunque el individuo Haya sido un repugnante Siempre hubo gente Que utilizó Toda la vida Todavía hoy Gente que utilizó El recurso De la sexualidad El recurso Incluso Del Sometimiento Para alcanzar Y la cuestión Es que yo no estoy No se me ocurre Decir que Harvey Weinstein No abusó De un montón De mujeres Pero tampoco Nadie me puede negar Que probablemente Muchísima gente Encontró En ese abuso El sometimiento O el sacrificio Para llegar A donde él podía Llevarlo Pero bueno Nace el Me Too Y el individuo Está preso Y lo quemaron Forever Después viene Jeffrey Epstein Jeffrey Epstein Es un enfermo Evidentemente Es un enfermo Es un degenerado Moral Sexual Y demás Pero Volvemos al mismo tema Amigos de los Clinton Estuvieron en su isla El príncipe Andrés Clinton Y otros tantos Gente con muchísimo poder político Y poder económico Que eran Tú sabes Eran partners De fiestas Y de andadas Y no pasaba Nada Es decir Lo que trato de decir Es como detrás De toda esa podedumbre Se esconde Gente tan Supuestamente Buena Funcional Líderes Como los Clinton Que fue un presidente Líderes de un movimiento Democrático Demócrata De la ayuda A Haití Tú sabes Lo que estoy hablando Y por supuesto La Casa Real Con Andrés Y todo lo demás Y sin Que se suicidó En la casa Y ahora aparece Puff Diddy Y yo digo Estoy viendo Por supuesto Muchísimos revolúes En las redes Pero Puff Diddy Se escapó Bastante tiempo Bastante tiempo Porque la propia novia De él Lo acusó Y el tipo Tiene una historia Padrino Que te voy a poner Más o menos Para que tú entiendas Hace muchos años Yo creo que fue Por allá Por el Que se yo Veinte años Casi Cuánto fue Hace veinte años El dos mil cuatro Por ahí Él tuvo una relación Con Jennifer López Y en algún momento Estaban en un club Nocturno Y Alguien vino Y no sé Qué fue lo que le hizo O lo que le dijo Creo que le tiraron Dinero encima Si mal Yo no recuerdo Barbarita quizás Recuerde la historia Alguien vino Y le hizo Como a los Sugar Daddy Le pagó dinero Como una ofensa Y sacaron una pistola Y se formó Una balacera Que no te lo puedo Explicar Se formó Una balacera Gracias a todos Los que están por ahí Se formó Una balacera Tremenda Y bueno Se dieron a la fuga La policía Los cogió Lo cogieron a él A los dos presos Durmieron esa noche En prisión Claro que salió No pasó nada Cuando estaba Con tenencia De alma ilegal Y además Había formado Un tiroteo Imagínate tú En una discoteca Jennifer López Se cansó de llorar Aquello fue tremendo En el 98 Pues hace más de 20 años El caso es que A partir de ahí Jennifer se peleó De él O lo que fuera No pasó nada No transcurrió A ver Siguió siendo un productor Siguió subiendo Escalando Escalando Amigo de Tutri Mondi La cantidad De denuncias De mujeres Y de hombres De que Pete Diddy No solamente Ha traficado Con menores Hay un video Escalofriante De hace muchos años De Pete Diddy Y pasó algo parecido Con Michael Jackson Y yo la pregunta Que tengo ¿Tendrá que ver algo El hecho de que Esta gente Vive años Y años Y años Con esta denuncia El tema racial Aquí es donde Yo me quiero Parar Porque oye A Weinstein De que salieron La primera denuncia A que Weinstein Terminó preso Eso fue así Ibsen Había sonado Pero fíjate Que todavía También Fue Así Pop Diddy Ha formado Un tiroteo En una discoteca Hace Veintipico de años Y después de eso Se hizo Supermillonario Ok Bueno El tema Del racismo Sistemático Parece que no Aplicó con él A mi opinión En mi opinión Ok En mi opinión Hace Era Justin Bieber Un niño Y yo lo recuerdo Vividamente Justin Bieber Era un Niño Y hay un video Que le da la vuelta A las redes Que lo he vuelto A ver en estos días Y memoria Se ha reactivado De Pav Diddy Con Justin Bieber Diciendo Yo tengo La ¿Cómo se llama Cuando tú tienes La potestad? No es la patria Potestad Pero es algo Parecido De Como la custodia De él Por 48 horas Y se ve En aquel momento A Justin Bieber Que todavía Estaba empezando Como un poquito El video es creepy Absolutamente creepy Pero de esto Te cuento Padrino A Justin Bieber Era un niñito Y mira la edad Que tiene ya Pero así mismo Pasó con Michael Jackson Yo no sé Las veces Que nosotros Vimos a Michael Jackson En Wonderland Con videos De niños Que estamos aquí Estamos jugando Que supuestamente Hay un niño En un video Un documental Sobre la historia De Michael Jackson Que el niño dice Que junto con Michael Jackson Saltaban en la cama Jugaban todos A ser niños Y daban brincos En la cama Y yo me imagino Y Michael Jackson Dando brincos Y que sé Y yo digo Michael Jackson Se fue Y pasó a otra vida Sin nada Sin ningún problema Justin se murió En la cárcel Winston Se va a morir Prácticamente Prácticamente Yo creo que salió El otro día No sé Y Puff Daddy Ha llegado a viejo Sin consecuencia Right Ha llegado a viejo Sin consecuencia Y Michael Jackson Se fue Y no pagó Ninguna de estas cosas Y fue un juicio Que no pasó nada Mucha gente Que no ganó Y yo me pregunto ¿Por qué será? ¿No? ¿Por qué será? ¿Por qué será Que unos sí Y otros no? Qué curioso Te voy a poner un ejemplo Que han pasado De esta semana Primero Un hombre afroamericano Que resulta ser Tan perverso Y retorcido Como eran los otros Yo estoy esperando A Hollywood Estoy Esperando Ahora El discurso Correcto You know what I mean Estoy esperando El discurso De la corrección Vamos a ver Yo espero Que se tiren Con la guagua Andando El caso es que Puff Daddy Estaba prófugo Hay una Yo no he visto Esta mañana No he podido ver Las noticias Pero hasta ayer En la tarde Se le había visto En el aeropuerto Se le vio primero En el aeropuerto De Paloca Después se le vio En el aeropuerto De Miami Donde detuvieron A uno de sus ayudantes Y no se sabe Si está bajo custodia Si se lo han llevado preso No se sabe Si está prófugo No se sabe todavía Él tiene muchísimo poder Muchísimo dinero Y muchísimo apoyo En su Muchísimo color Y muchísimo apoyo En su comodidad Padrino Pero es verdad Ay yo puedo estar Dos horas Explicando algo Ay Padrino Una palabra Una palabra Lo dice todo Lumi Hazme el favor Recoger a tu padrino Tú puedes recoger A tu padrino En este momento Bueno En dos palabras Eso está pasando Con Puff Diddy Y yo estoy esperando Estoy esperando Porque la realidad Es que Todavía anda suelto Señores Anda suelto Como está suelto O.J. Simpson Después de que los Cayeran atrás Toda aquella historia Pero Ha muerto Un Un Policía de Nueva York Que De apellido Ya volvió Ya volvió No ya volvió Espérate ¿Cómo se llama el policía? Alguien me dice Es Diller Pero cuál es el primer Nombre De Diller Es Quiero contarme bien Jonathan Jonathan Diller Bueno Jonathan Diller Ha muerto Asesinado Porque ha sido Asesinado Por Dos delincuentes Que te voy a enseñar Curiosamente La cara De uno De ellos Este Iba en el carro Supuestamente No es el que disparó Tú lo estás viendo ¿Verdad? Yo estoy esperando El mismo revuelo Que ocurrió Con Floyd ¿Verdad? No sé Por qué razón No sé por qué no llega De verdad No entiendo Por qué no llega Son las cosas Que de verdad Son incomprensibles Y Este individuo Que tiene un apellido latino De nombre Guy Rivera Que lo tiene aquí Latino Aquí está Entonces Yo me pregunto De verdad Me pregunto Y no tengo Ninguna mala intención Lo digo Lo tengo Curiosidad ¿Por qué Cuando El señor Floyd Que no debió haber muerto Nadie está diciendo Lo contrario Fue Muerto De la mano De un policía Blanco En This is a reality Yo creo que a quien Me lo explique Se formó En este país Una carrera Acelerada Porque la comunidad Afroamericana Saliera Y también Muchísima gente De ejólicos Celebridades Políticos Hicieron un Funeral Que si yo hubiese sido Familiar de Floyd Me niego Porque fue un circo Cuando un policía En su labor Mata a una persona Mal Ron Yo no estoy diciendo Que estuvo Correcto Pero la media La televisión Todos los canales La comunidad Todo el mundo Salió Los líderes comunitarios Todo el mundo Obama Todo el mundo Pero ahora Hay dos delincuentes De la raza negra En este caso Un americano Y el otro Americano también Pero de Aparentemente Familia latina Por apellido Rivero Han matado A un policía Blanco Zero ¿Dónde es que está El racismo? Pero preguntar Both ways Esto es una vía Esto es un camino De dos vías Porque la realidad Y denme like señores Porque este es el tipo De directa Que yo sé Que cuando termine Va a estar Reportada Mil veces Así que mueven los dedos Compartan 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 Denle like Porque yo estoy segura Que esta directa Va a ser reportada A 100% Porque estas son las cosas Que no podemos decir Estas son las cosas Del sentido común Estas son las cosas Solamente de la observación De la apreciación De cómo se maneja La narrativa De un lado Y de otro Sin embargo No se podría decir Entonces estoy tratando De decirlo De la mejor manera Porque mi intención No es que me cierren El canal Por supuesto que no Porque tengo muchas cosas De la que hablar Y no me puedo silenciar Mucho menos ahora A pesar de que estoy loca Pero yo la pregunta La dejo abierta Por un tema De educación De discusión De debate I just have a question Yo nada más Que tengo una pregunta ¿Dónde está ahora Hollywood? ¿Dónde está Obama? ¿Dónde está Biden? ¿Dónde están Todos esos ¿Dónde están todos Apoyando a la familia De Jonathan Diller? Bueno Quien sí estuvo allí Fue el presidente Trump El presidente Donald Trump Ha estado En el En la En el funeral De la familia Con la Acompañando a la familia Te voy a enseñar La foto Cuando ha llegado El presidente Donald Trump Al funeral Y ha además Hablado Aquí está el presidente Trump Que yo estuve muy atenta A lo que dijo El presidente Trump En el En la llegada Al Al funeral De este policía Que no estaba haciendo Otra cosa Que su trabajo Y estuve muy atenta A lo que dijo Trump Porque incluso Trump No importa Quien sea Creo que en momentos Como este No se deben aprovechar No se deben aprovechar Aquí está Trump Llegando Bajo la lluvia Al funeral Y no se deben aprovechar Para campaña Sino para 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 destacar Lo que sucedió Bueno Donald Trump Llegó Y estuve muy atenta Al discurso de Trump Y me gustó mucho Mucho Mi respeto Porque Donald Trump No aprovechó Este Ni para hablar Directamente De la campaña Para no No hizo Un alegato De campaña Si no habló De la necesidad De reconstruir este país La necesidad De respetar A la policía Habló de la policía Que es muy importante Muy muy importante Agradeció a la policía Habló de la familia Habló de lo que está pasando En los Estados Unidos Pero habló Como ciudadano Habló como Una persona Que sabe exactamente De lo que estamos viviendo Y como víctima Porque es también Una víctima De este sistema De la corrección Que se impone En la política Se impone En la vida diaria Se impone En las artes Se imponen Los premios Oscar Y se impone En todos lados Para anular La voz De el sentido común Y de la libertad De expresión De cada cual De comportarnos Como Como nuestra vida Vamos aprendiendo Me encantó Que haya ido Y espero Que Volviendo al tema De Puff Diri Que caiga preso Y que lo Cocinen En la cárcel Mil años Que le den Cadena Perpetua Si lo encuentran Que es culpable De todas las cosas Que se le hace excusa Te estoy hablando Al punto Por ejemplo Que el propio Cooper Goody Junior Está metido En Harry El príncipe Harry Que no tuvo nada que ver Pero era amigo De Pete Diddy Un montón de celebridades Volvemos a lo que No lo sé Pero la realidad Es que Pete Diddy Es un individuo Que es Tú lo ves hablar Y te das cuenta Que es un Analfabeto Te das cuenta Que es un individuo Que viene de abajo Que no tengo ningún problema La gente que venga de abajo Y se haga Pero te das cuenta Que hacía fiestas No te lo puedo explicar Las cosas que se dicen De Pete Diddy Yo no las puedo repetir aquí De Pete Diddy No se puede No se puede repetir Son cosas horribles De menores Y lo peor Es que lo tiene Todo documentado O lo mejor Porque a todas estas Todas estas barbaridades Todos estos abusos La mayoría Tenía la obsesividad De la hora Tiene varios hijos Creo que tiene Como cuatro o cinco hijos Pero es un hombre Que incluso Hay otro hombre Que trabajó para él Que lo ha acusado De querer someterlo A que tuviera sexo Con él Otro hombre Es decir Puff Diddy Que yo le digo Se me va la palabra Para Pete Diddy Es contra viento Y marea Él ha ido A por todo A por menos Lo que se dice Las acusaciones Que tiene Son muy serias Y va desde menores Hasta tráfico sexual Hasta acoso Hasta brutalidad Hasta grabar videos Hasta grabar videos Sin autorización A por ejemplo Acosar a un hombre Para tener relación Acosar a un empleado Para que hiciera Las acusaciones Que hay Yo no sé Cómo él ha podido Escapar hasta aquí Con todo lo que tiene De acusaciones No lo entiendo No lo entiendo Que alguien me lo explique La realidad Para pagarte La justicia Pero las relaciones Que tienes Con el poder Los hilos Que tienes Con gente poderosa Son Yo creo Que por eso Han escapado De la manera Que lo han hecho Bueno Dejando esto detrás Yo quería decir algo Hoy vi poquito Porque estuve en la directa De Juntas y Revueltas Pero vi que estaba Kari Kari Cruz En el mañanero Y yo les voy a decir Una cosa Leí los mensajes Y alguna gente Pues muy Muy Convencido De lo que Kari Estaba contando Y alguna gente En los comentarios Decían Que no le creían Y demás Yo les voy a decir algo Yo soy la persona Más descofiada Sobre Bueno Yo no voy a decir Que soy la más confiada Tú conoces gente Más descofiada Que yo padrino ¿Verdad? Mucho más descofiada Que yo Pero yo te voy a decir algo Yo soy capaz De creer De las cosas Que ha hecho La dictadura cubana Eso y más Las primeras Gineteras En Cuba Fueron Orquestadas Armadas Diseñadas Dibujadas Por la dictadura Precisamente Para Yo puedo dar fe Eso Campañas de descrédito Para campañas De chantaje Etcétera Etcétera Entonces La dictadura cubana Es sangrienta Es brutal Señores Miren Una dictadura Que es capaz A un barquito Donde van Niños Personas mayores Y demás Y echarle chorros De agua Para hundirlos En el medio En el medio Del mar Usted puede creer Cualquier cosa Una dictadura Que es capaz Y directamente De la orden De Fidel Castro Matar En el 2003 A tres jóvenes Cubanos Pobres De pueblo Por llevarse Una lanchita Porque ese Era el momento En que no le convenía A Castro Y fusilarlo Es capaz De cualquier cosa Por llevarse La lanchita De regla Por llevarse Una lanchita Quien es capaz De a uno De sus grandes Generales Como fue Ochoa Que le sirvió En Angola Y mandarlo A fusilar Porque el asunto No era darle Cuarenta años De prisión El asunto No era darle Cadena perpetua Porque allí Podía sacar Un libro Podía sacar Una cartica Podía hablar Con alguien El asunto Era matarlo Para que no pudiera Abrir la boca Más Es capaz De cualquier cosa Quien es capaz De tener en prisión A la cantidad De presos Que están En Cuba hoy Que no mataron A nadie Que no hirieron A nadie Que no pusieron Una bomba Que hablaron Que se expresaron En las calles Donde nacieron Cuando usted sale A la calle Donde usted nació Y a usted le da La real gana cubana De decir Lo que usted quiera decir Sin romper nada Que rompió José Daniel Ferrer Que rompió María Cristina Carrido Que rompió Michael Osorbo Que rompió Luis Manuel Otero Alcanta Que rompió Lisandra Góngora Que hicieron Que rompieron Cuántas bombas Pusieron A quien mataron A quien hirieron Donde están Las consecuencias En otro cubano De sus acciones Ninguna Y cuando usted Es capaz De darle Siete años Ocho años Diez años Cuatro años Dos años Deprecio a una persona Por salir En la calle Del barrio Donde Freaking Nació Y digo eso Porque me dan ganas Me nacen así Me sale La mala palabra De verdad Me sale Y usted Le da a una persona Siete años De prisión Por decir Abajo la dictadura Abajo el PCC Libertad Por expresar Lo que piensa En la calle Donde nació Donde Madaberrió Donde creció Donde se enamoró Donde le dio comida A otros cubanos Usted Es de lo peor Y yo puedo creer Cualquier cosa O cuando son capaces De tener un hombre De treinta años Preso Por solamente No seguir Los ideales Del comandante Por rabia Por rabia Porque se salió Del sistema Y dijo No entiendo No quiero seguir Preso Treinta años El preso más viejo Político de Cuba Y está hablando Mario Chánez Increíble Un tipo Que luchó en la sierra Que vino En la expedición De Granma Contra Batista De pronto No quiero seguir Con usted Porque usted es comunista Sin hacer nada Porque Chánez de Armas Es de esos presos El otro día Lo decía En el documental Enrique Díaz Rodríguez Que lo conoció Personalmente Chánez de Armas Que yo lo conocí Hay una persona Que no quiero decir Quién Pero amiga De esta peña Que es su sobrina Y yo te digo algo Yo conocí a Chánez de Armas Si tú llegas a ver Chánez de Armas Es un hombre pequeño No te voy a decir Que era delgadito No era gordo Pero un hombre ancho Lo que recuerdo de él Era un hombre Que era anchito Pero pequeño Pequeño Y Chánez de Armas Era un individuo En el poco rato Que yo conversé con él Que fueron unas cuantas palabras Un individuo callado Sobrio Sobrio Tranquilo Un señor Un caballero Te lo digo Porque eso Porque eso Yo lo vuelo A diez pies De distancia Y hablé con él Conversé con él Y Chánez de Armas Estuvo Hablan de Mandela Y Mandela Por supuesto Nadie Va a decir Que Mandela No vivió Lo que vivió Pero tú ves En el mundo Tú le preguntas A cualquiera ¿Quién es el preso Más viejo del mundo? Señores Tenemos que hacer algo así En Twitter Por favor ¿Quién es el preso Más viejo del mundo? Nelson Mandela Nelson Mandela Hell no No es Nelson Mandela Es cubano Era cubano Y se llamó Mario Chánez de Armas Y la única razón Por la que Chánez de Armas Estuvo 30 años preso No se le pudo Fue simplemente El odio El ego La arrogancia La enfermedad El diabólico sentimiento De Fidel Castro Porque como bien decía El padrino Luchó en la sierra Contra Batista Creyó que eso Era lo que estaba haciendo Vino en el Granma con él Vino en el Granma con él Pero recuerden Que Chánez de Armas Estuvo al lado De Fidel Castro Cuando Fidel Castro No se había declarado Comunista Cuando Fidel Castro Y los alzados Los rebeldes Tenían el apoyo Incluso de mucha gente De la clase rica cubana Que se cansaron De comprar Los bonos El 26 de julio Porque Fidel Castro Engañó Literalmente Y vilmente Al pueblo cubano Fidel Castro Fidel Castro En lo que estuvo Vendiendo bonos El 26 de julio En lo que estuvo Recuperando Dinero Para irse A México Y comprar El yate De Granma En lo que estuvo En lo que estuvo En la sierra En todas Las alocuciones Que hizo De la sierra Nunca Dijo que era Comunista Nunca Siempre Alguna gente Se lo olía Pero siempre Pero siempre Le dijo Al pueblo Que la revolución Era más verde Que las palmas Que él venía A sacar La dictadura De Batista La dictadura De Batista Que había roto El hilo Constitucional De la constitución Del 40 De los cubanos Que tanto Pelearon Durante el machadato Con el ABC Y toda esa época Violencia De los años 30 En Cuba Es decir Esos hombres Que hoy Tú te das cuenta Que muchos de ellos El propio Enrique Y lo dijo En este En este exilio Se convivieron Y lo sale En el documental Y eso lo vi yo Lo vi yo En el Versace Sentada A dos cubanos mayores Peleando entre ellos O conversando entre ellos Amenamente O con Con aspereza Porque uno era batistiano Y el otro estaba Contra Batista Porque mucha gente Que estuvo Contra Batista Y esto es bueno Señalarlo Y si tú no has visto La directa Que yo tengo Que se hizo En este canal Que vinieron La hicimos Abraham Carlito y yo Porque yo los llamé Yo tenía Había hablado Con Bobby Batista El hijo De Fuencio Batista Y me dijo Me concedió Una entrevista Y para mí Era muy grande Pero además Yo quería hacerle Preguntas Muy importantes Y se los digo De verdad Yo me dije Esto no lo puedo hacer Yo sola Esto es una entrevista Que va a quedar Para muchos años Fíjense si estaba clara Que él murió Un par de meses O tres meses después Y le pregunté Y le pregunté a Carlito Y a Abraham Si querían acompañarme Y por supuesto Que me dijeron Que sí Fue una entrevista Tremenda Gloriosa Que está aquí En este canal Porque tiempo después Él murió Probablemente fue De las pocas entrevistas Que dio En el social media En las redes Y de las últimas Que dio Y está aquí Y una de las cosas Que es importante Que yo deje Sobre la mesa Para las nuevas generaciones Para los que quieren Aprender De qué pasó En nuestro país No los que están solamente Bajando Bajando Y la buquería Esta Es Muchos de los cubanos Que estuvieron Contra Batista Padrino No eran Ni por los muertos En las cunetas Ni por desaparecidos Ni porque Se sacaban las uñas Ni porque Batista torturaban No, no, no No Muchos eran comunistas Evidentemente Marinelo Blas Roca Comunistas de toda la vida Pero mucha de la gente Que se opuso A Batista Ciertamente Había gente Y eso Solo pregunté yo Al hijo Que porque Batista No era blanco Porque había Un grupo de personas Que de verdad Tenían esa resistencia Con Batista Porque no era Un hombre culto Etcétera Etcétera Pero mucha de la gente Que estuvo Contra Batista Fue porque Rompió El hilo Constitucional Porque dio Un golpe De Estado Y rompió El hilo Constitucional Que tanto Lágrima Sudor Y sangre Le había costado A la República Cubana A la República De Cuba Le costó A los mambices Muerte Y una guerra Larguísima Mermando Muchísima fuerza De hombres Que pudieron Haber construido La nación Y quedaron En los campos De batalla Tener Tener La independencia De la colonia Le costó A otros hombres Mantener El no injerencismo De otras naciones Los anexionistas Le costó A otros hombres Muchísima violencia En los años Treinta En Cuba Gente que estuvo Contra el machadato Como mi propio padre Gente que tuvo Que salir De las universidades De la universidad Porque la universidad Prácticamente Cerró Durante ese periodo Movimientos convulsos Pandillas Como los tigres De Marferrer Hombres de honor Como Eduardo Chivás Del partido ortodoxo Es decir Todo un movimiento Político Social De una República Muy joven Una república Muy joven Que vivió 50 años De república Porque llegó Batista Y rompió El hilo Constitucional Los defensores De la De la constitución Del 40 Estuvieron En contra De Batista Por esta ruptura De una constitución Que si costó Muchísimo A los cubanos Entonces Esa gente Toda la gente Que apoyó Y la palabra No es Yo creo que hay gente Que fue a la sierra Ni tan siquiera Porque le gustaba La personalidad De Fidel Castro Muchos De los que yo He conocido Que conocieron A Fidel Castro Que estuvieron En el directorio Estudiantil Con él Algunos que fueron A la sierra Y otros no Te dicen que el tipo No les caía bien Porque era Arrogante Porque era sucio Porque Porque no pagaba Porque era un reindado Porque no dejaba El tipo no tenía Una personalidad agradable Pedía dinero Donde quiera Metía su arenga Y partía Y dejaba a todo el mundo Con las cuentas Gente Que estuvo Con él En la lucha Pero no porque Le gustaba A Fidel Castro Y eso me lo han contado A mí Personas que lo conocieron Y que estuvieron En el directorio Personas que estuvieron En el directorio Señores Pedro Luis Boitel Era del directorio Estudiantil Estaba en contra De Batista Y Fidel Castro A la misma gente Que luchó Contra Batista A la misma gente Que por su Porque encontraron En él un líder O no Porque incluso Como tipo Como personalidad No les gustaba Pero iban con la causa Por eso Y vamos a pararnos aquí Apúntame 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 Porque esto es importante Lo que quiero decir ahora Cuando yo digo hoy Cuando yo digo hoy Y hoy se lo decía Grecia Grecia es un amor Grecia me encanta Las cosas que dice Tengo mucha afinidad Pero Grecia es joven Y ella decía algo Que tiene mucho sentido Que tuvo mucho sentido Para mí Y que todavía tiene sentido Para muchos de los jóvenes Cuando dice A mí cualquiera Que habla Contra la dictadura Me sirve Y yo le dije Amor Yo pasé por ahí Pero hoy por hoy Todo el que habla Contra la dictadura No me sirve Eso es Un ideal Eso es algo Que sería precioso Maravilloso Que más quisiera yo Y yo pasé por ahí A mí todo El que hablaba Contra la dictadura Me servía Pero después Que tú te das cuenta De los cinco espías Y todavía Hay mucha gente Que habla Contra la dictadura Que no Coordino Con ellos Que no empato Pensamiento Con ellos Pero yo no me interpongo Yo no me pongo En el medio Yo los dejo Que hagan lo que hagan Es decir Yo no me interpongo Que tú me puedas decir A mí Usted se ha interpuesto En un proyecto De alguien Que quiera la libertad Menciónamelo ¿Cuánto? Cuando salió San Isidro Yo apoyé Cuando salió El 27N Yo apoyé La propia Tania Bruguera Cuando se fue Frente al Ministerio De Cultura Yo dije Pensaremos igual Pero perfecto Carolina Barrero Está ahí haciendo Lo suyo Tú no me has visto A mí decir Nunca Que no Todo lo contrario Que lo haga Cuando tú me dejas A mí decir Este proyecto No me va No es incluso Ni por el proyecto Mismo Ni porque el proyecto No sea lógico Hoy Es por lo que está detrás Porque hoy mismo Acabo de encontrar algo Y dije Qué bueno está esto Pero como no me confío Dije Déjame ver quién está detrás Y cuando salí A ver quién estaba detrás Dije Qué pena Pero bajando Pero hay un proyecto Yo sé que te lo apoyaste Ni lo menciones Pero es que a veces No es tema del proyecto En sí Hay otra gente Depende de la mano De quien ven en los proyectos Y a veces La gente es buena Y el proyecto es malo Es decir Pero algo que quiero dejar aquí Una más para el tigre Y escucha Para el que dice Todo el que está en contra De la dictadura Me sirve Para referencia Piensa en Chanes de Armas Piensa en Pedro Luis Boitel Piensa en Uber Mato Piensa en Gutiérrez Menoyo Piensa en el propio Camilo Sinfuego ¿Me entendiste Lilo? Es decir Esa gente Esa gente Del directorio estudiantil Fran País Que lo mandó a matar Porque lo mandó Directamente a una acción Para que lo sacaran Porque era el verdadero Líder estudiantil Manzanita Que por cierto En FIU Tienen un instituto Que se llama así José Antonio Echavarría José Antonio Echavarría Era el verdadero Líder estudiantil El que en el oriente Donde comienza Toda esa rebeldía Era el líder Pero ¿Por qué lo mandó? Se ha dicho siempre Y lo ha dicho la gente Que fue Testigo ocular De los hechos Que lo mandó A la acción Porque sabía Que era una acción ¿Cómo se llama Cuando la acción Suicida Suicida Era una acción suicida José Antonio Echavarría Fue que se ha todo RR ¿No? José Antonio Echavarría Salió En Santiago de Cuba Lo mataron En la Lo mataron Sí, lo acribillaron Lo acribillaron Y José Antonio Echavarría Que era Verdaderamente Se ha dicho Por mucha gente Que yo conozco Que era el tipo Hizo muchas acciones Entonces ¿Quién fue Que se ha todo RR ¿Te acuerdas? Ahora me dejaste Fue José Antonio Echavarría ¿Qué dijo? No, no Pueblo de Cuba Que me escuche Fue José Antonio Echavarría Fue José Antonio Echavarría Que alguien me No, fue Frank Pai Perdón ¿Y por qué yo estoy hablando? Fue Frank Pai Radio Reloj Fue Frank Pai Frank Pai Frank Pai Pero José Antonio Echavarría José Antonio Echavarría Radio Reloj Fue Frank Pai Pero José Antonio Echavarría Siempre se dijo Que era Uno de los grandes líderes Estudiantil Estudiantil Y José Antonio Echavarría Lo mataron Como mandó A Radio Reloj A Frank Pai La lista es larguísima A ver Frank Pai José Antonio Echavarría Están diciendo Que Frank Pai Fue Santiago José Antonio Echavarría José Antonio Echavarría Fue No José Antonio A ver Porque ahora Ya yo me troqué El que salió En Radio Reloj Fue José Antonio Echavarría Fue José Antonio Echavarría El que murió En la escalinata De la Universidad de Oriente Fue Frank Pais Ok José Antonio Echavarría Frank Pais Era un líder También estudiantil Todos eran líderes estudiantiles Pero José Antonio Echavarría Fue el individuo Que hasta donde yo escuché En el movimiento De la Universidad Era el tipo Que verdaderamente Tenía mayor liderazgo Que Fidel Castro Frank Pais Era en Santiago de Cuba Frank Pais Fue en Santiago de Cuba Los mandó a matar A los dos Porque a Frank Pais Lo mandó A una acción Que lo mataron En Santiago de Cuba Y a José Antonio Echavarría Y sigo Confundiendo los nombres José Antonio Echavarría Lo mandó A una misión suicida Porque la misión De Radio El Reloj Era suicida Absolutamente Suicida Porque Es que Y pasó Se los quitó de arriba Y a Camilo Lo mató Lo mandó a matar Y al Che Lo mandó para Bolivia Ese viaje del Che A Bolivia Fue pensado A todos Aquí no se quitó de encima Metió Fíjate Saca la cuenta Metió preso A Hugo Mato Metió preso A Channing de Armas Mandó A acciones Donde iban a morir A José Antonio Y a Frank Pais Ok Frank Pais En Santiago de Cuba José Antonio En La Habana Estoy hasta ahí Aclárenme ahí Porque estoy sin espejuelos Frank Pais Santiago de Cuba José Antonio En Radio El Reloj Pero los mandó a acciones ¿Por qué no fue él? Porque Capujano Se adopó ¿Por qué no fue él? Es que los puso En acciones Que eran suicidas Eran hombres valientes Pero eran acciones Suicidas El propio Abel Santamaría Que tanto se hablaba Abel Santamaría Es una figura Que hoy por hoy El nombre de una escuela Parapá Parapá Bueno Ustedes después Yo me voy a leer Bien toda la historia Abel Santamaría Porque yo he confundido Los nombres Perdónenme Pero los he confundido Abel Santamaría Que si le sacaron Los ojos Que si le sacaron Las uñas Hay gente Que atestigua Que eso es mentira Que eso es mentira Que Abel Santamaría No le sacaron Ningún ojo Y también Lo esposo Mandó A la gente Más conocida El que le hacía sombra Lo quitaba El que le hacía sombra A la gente Más conocida Señores No estoy leyendo el chat Porque estoy sin espejuelos Después lo vamos a aclarar Mañana yo vengo aclarándolo todo Leer tú el chat Elena Coge tú ahí Porque yo me perdí Yo mezclé ahora José Antonio Con Frank Paeta Ese es lo más vívido De quién era ese señor Es Camino Sin Fuego Camino Sin Fuego Era un líder natural La gente lo amaba La gente lo seguía Porque tenía una sonrisa El pueblo Era un tipo Que había nacido del pueblo Y lo eliminó Porque sabía Que era más importante Que él Era un criminal Como se dice Presuntuoso A todas Es decir El punto que yo quiero poner A todas las figuras Que le hacían sombra Él los mandó A las acciones Más peligrosas Punto A ver Santa María Pun Y a ver Santa María Era uno No solamente El cuento que ellos te hicieron Era uno De los líderes Más Era conocido Estaba él Estaba la hermana Lo mandó A una acción A una ratonera Mandó a ver Santa María ¿Por qué no mandó A Raulita? Pero claro que no A Frank Paella En la Universidad de Santiago Está la famosa Foto aquella Que yo creo Que era Frank Paella Que cae muerto En la escalinata De la Universidad José Antonio Echevarría Sí, ya lo recordé Dice María Radio Relofo José Antonio Echevarría Teresa Exactamente Gracias María Pues yo no me acuerdo Mucho Recuerden caballero Yo viví 24 años En Cuba Y todo eso Que ponían en la televisión La fecha Me acordé 15 de marzo Todavía No sé si se sigue haciendo Se hacían las marchas Aquellas Yo no me acuerdo De eso Ahí fue donde nos vimos Nosotros La última No me acuerdo En la universidad En la universidad No, pero yo no me acuerdo De eso De verdad Si nos vimos Tú y yo Yo no me acuerdo De eso Porque yo Es que yo Del cuento De los mártires Y de los héroes Por ejemplo Te hablan Constantemente Hay gente Que te habla De Yo supe aquí Quién era Briones Montoto ¿Tú te acuerdas Que había un pueblo En Pernas del Río Donde fuimos incluso Mandaban a la escuela Al campo Y se llamaba Briones Montoto Y yo no sabía Quién era Briones Montoto Todavía A día de hoy Creo que Briones Montoto Murió Antes de Triunfar Fidel Castro Es decir Que los hijos Y los nietos De Briones Montoto Son Los que quedan En Cuba Porque el Briones Montoto Original Que no sé bien Quién era Pero yo sé Que era De los de ellos Ese murió Antes de llegar Antes de que llegaran A la mano Bueno El caso es Que Yo no me puedo Recordar muy bien Te hablan Hace rato Del Botitán Ese Que había una escuela Tenemos amigos Que estudiaron ahí Yo no sé Quién era Botitán Yo estoy Botitán Bueno pero yo no sé Quién era Botitán Me imagino que era vietnamita Y así sucesivamente Sucesivamente Fidel Valle Que sí sé Porque era Donde estaba el encanto Fidel Valle Era la señora La señora Eso sí me lo sé Porque trabajaba en el encanto Y se hizo miliciana Y cuando volaron el encanto Murió en el encanto Murió en el encanto Bueno El caso es Que Yo me perdí De Ok Ya Voy a recobrar la historia Donde yo estaba tratando De explicarlo Recuerda Yo conozco mucho más A los que hicieron Presidio político Es decir Un momento Tenemos 130 likes Perdidos ¿Dónde están mis likes? Bueno Yo recuerdo Yo me sé mucho mejor La historia De los presos políticos Que fueron los que yo Conocí aquí Como por ejemplo Chanes de Arma Roberto Martín Pérez Pero bueno De los que eran Del directorio Ubermato Que me cansé de verlo En la prensa En la televisión De Miami En todas las entrevistas Me las vi Gutiérrez Menoyo Que después regresó a Cuba Y murió por allá Etcétera Etcétera Es decir Me conozco más Fidel Valle Creo que era miliciana Yo creo que Por eso es que le hicieron A Fidel Valle Una Pero bueno señores Si me meto en los nombres De toda esa gente Yo me pierdo Porque yo todos esos Héroes y mártires Era una mujer No, no, no Porque era miliciana No, miliciana Miliciana Fidel Valle Trabajaba En el encanto Y hasta donde yo oí Era revolucionaria Y miliciana Y por eso Cuando volaron El encanto La sacaron a ella Y pusieron el nombre El parque Y toda aquella historia Pero el punto Donde yo Quiero Llegar ¿Qué te indica esto? ¿Qué te indica esto? Toda La gente Que quería Tumbar a Batista No necesariamente Cuando Cuando creyeron Que Fidel Castro Era el tipo Que le servía Estuvieron correctos ¿Viste? Para poner el ejemplo Es decir Todo el que creyó Fidel Castro Es un arrogante Es un egocéntrico No me gusta Lo que fuese Pero me sirve Servir ¿Ok? La experiencia está ahí Para experiencia V-Mato Ahora bien Yo empecé a hablar De este tema Porque lo que quería Explicar Era que yo Cualquier cosa Porque empecé Por cari Por cari Por cari Por las personas Que a veces Se Dudan De cosas Que pasan Que pasaron En Cuba De De cosas Horribles Turbulentas Torcidas Negras Oscuras Mataron Osvaldo Para allá Que nadie Dude Es decir Que nadie Dude De que la dictadura Cubana Usted puede dudar De hechos En particular Yo no estoy diciendo Que todo sea cierto Estoy diciendo Que dudar En sí De que la dictadura Cubana Haya sido terrible Déjenle eso Al Tiger Déjenle eso Al Tiger Porque la realidad Es que yo Cualquier barbaridad Eso déjenselo A la gente Que está dentro De Cuba Que no se conoce La historia Que puede llegar Aquí y decir Yo no sabía Que el Che Había asesinado Tantas personas Pero cuando Nosotros hemos visto Todas las cosas Que en nuestro tiempo Hemos podido ver Por ejemplo Los muchachos Que pintaron El busto De Martí Clandestino Que le han dado Un montón de años Yo De la dictadura Cubana Lo que me cuentan Lo creo Cuando alguien Me ha dicho Que La cantidad De muertos Que ellos Jóvenes cubanos Del servicio militar Niños Que mandaron Angola A morir Por una guerra Que no tenían Ni la menor idea De que iba Si tú quieres Si tú quieres Una cosa Más atroz Que mandar A tu mejor Parte A la juventud Cubana En un servicio Militar Obligatorio Pero además Fíjate que es Discriminación Porque mandaron Hombres Pero no Mandaron Mujeres No mandaron Prácticamente Mujeres A morir En una guerra En África Por dinero Porque fue Por dinero Porque ninguno De esos soldados Que mandó Angola Fueron gratis Fueron por dinero Por prebendas Y por intercambios Políticos Entonces ¿Qué tú ¿Qué tú puedes esperar? Grisel Muchas gracias Querida Muchas gracias Para mi cafecito Y de parino Gracias amor Yo no dudo nada Señores Yo tengo una marca En este brazo Y yo hice Esa historia Mi primer Esposo Yo lo di Por loco En Cuba Yo decía Está obsesionado Cuando le prepararon Un accidente De tráfico Busquen esa directa Que yo me pasé Bueno desde que estoy En Youtube Yo no sé El tiempo Porque yo tuve Que coger fuerza Para hacer esa historia Yo esa historia Creo que la primera vez Que hablé de eso Fue en Carlito La primera vez Que hablé de eso Y yo Eh Dile a ella Que estoy conectada Es una amiga mía Eh Yo creo todo Ese Ese El accidente Que prepararon A mi primer esposo Que fue a él No fue a mí El accidente Fue preparado Para él Y cuando él Me dijo a mí Tantas veces Que se lo habían preparado Yo dije Tú estás loco Tú estás loco Y que yo hubiera tenido Que llegar a Miami Y encontrarme En Miami Que una persona Me ratificara Y me confirmara Porque esa persona Había trabajado En eso Y era de la seguridad Del estado Había aceptado Y había venido a Miami Y yo tuviera Que virar la cara A mi primer esposo Y decirle Sorry Sorry Porque me he pasado Años diciéndote Que tú exagerabas Que tú estabas Paranoico Que tú creías cosas Y hoy yo tengo Una marca en mi cuerpo Gracias a eso Por desgracia De eso Entonces Cualquier cosa Que me digan Que ha hecho La dictadura cubana La última De las que parecería Increíble Las últimas De las que parecería Increíble Son los mercenarios En Rusia Que tú me digas A mí A esta altura Del campeonato Que hay muchachos Jóvenes Que están atrapados En Rusia Por su propia Responsabilidad Porque no tuvieron El valor Para exigir En Cuba Una vida mejor Y se van a fajar Y a batirse Y a morirse Invadiendo A otro pueblo Que ya luchó Por su vida mejor Entonces Pero a estas alturas Mercenarios cubanos A estas alturas Y tú te quedas así Y tú dices No lo puedo creer Pues sí existe Está ahí Así que yo De la dictadura cubana Creo Todo Lo que le pasó a Karin Los ojos Que le sacaron A la muchacha Que se fue Con un italiano Enamorada La prostitución Que prepararon ella Yo puedo creerlo Todo Como por ejemplo Que haya un festival En Cuba Tan amoroso Y también En un hotel De la dictadura Yo lo creo todo Todo Que haya células De la dictadura cubana De gente voluntaria Y involuntariamente Fuera Que las mandan activar Pero si tenemos A Manuel Rocha Lo creo todo Desde la inteligencia Desde el espionaje Desde el asesinato Desde el lavado de dinero La violación Y la explotación De las mujeres La participación En el tema De la droga Con Pablo Escobar De los mercenarios Cubanos Enviados Por intercambio De leche En polvo O de carne De lata rusa A Moscú A pelear contra Ucrania Yo lo creo todo Todo lo terrible Que me digan De la dictadura cubana Lo creo Y entre estos días Estoy creyendo Llevo días De días Hablando Desde que salió El hijo De Fidel Castro Desde que vi A una persona En el programa De Eliezer Ávila Decir que en Cuba No había comunismo Está ocurriendo Un cambio Para el no cambio Que no Yo no le llamo Ya ni cambio fraude Que fue una frase Que acuñó Osvaldo Payá Yo le llamo El cambio Para el no cambio El cambio Para no cambiar Está ocurriendo Tú estás viendo Tú entras a TikTok Y la cantidad de gente No, pero en Cuba No hay comunismo No hay comunismo No hay comunismo Porque necesitan Ustedes se acuerdan Cuando Fidel Castro Se quitó el traje verde Y se puso el traje De diplomático del mundo Era increíble La gente de mi generación No creía Que el hombre Que habíamos visto En la televisión En la radio En todos lados Vestido de verde Hasta aquí arriba Siempre de verde Con la charretera Con las botas Con el tabaco Con la gorra Nadie en Cuba Fue capaz De imaginar Que cuando se acabó El cambio De la Unión Soviética Cuando se acabó El flujo Cuando el sugar daddy Se le terminó Y estaba Pidiendo el agua Por señas Tuvo que ponerse El traje De ciudadano del mundo Un camaleón Cuando tuvo que Despotricar De los rusos Después de haber Vivido tantos años Chupándole la sed Yo esa parte No la viví Porque yo estaba aquí Entonces Pero fíjate como El individuo Que no tenía hijo Que no enseñó nunca La mujer con la que Convivió años El individuo Que estaba casado Con el pueblo Con la causa Con la revolución El individuo Vestido de verde Que mandó A los cubanos A abrir trinchera Que mandó A la gente A vestirse De milicianos Con la MTT Conmigo no Porque yo no fui De nada de eso Y como decía El padrino Cada cosa que hacía En la universidad Yo partía Porque en la universidad Las veces que hicieron Los juegos Aquellos que hacían En la ¿Cómo se llamaba? Aquellos que hacían En el estadio universitario Yo estuve dos años En la universidad Y dos veces Hicieron los juegos Esos No me acuerdo Los juegos Universitarios Ni a eso Yo iba Porque las dos veces Que hicieron juegos En la universidad Yo salí Dije adiós Me monté Y me fui Yo no tuve vocación Para ese sacrificio Yo no tuve vocación Para el sacrificio Del bla 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 Padrino Tú cuando bostezas Te pones la mano En la boca Vaya de casualidad Normalmente Es lo que Ustedes se encuentran Que esto es un reality Esto es Pero tú no te puedes Poner la mano En la boca A ver un momentico Tengo que luchar contigo Con mi hija Con todo el mundo Ustedes sintieron El malo brote En mi boca Pero por favor Ay Dios Mío Señores Yo aquí Me apago Yo vivo con un conspirador Que el que compila Con mi historia Pero que es esto Por amor de Dios Yo estoy mirando La pantalla Por eso es que Yo no puedo mirar La pantalla Yo me quito Los espabuelos Porque a mí No me gusta Ni verme Pero Ay Bosteza Señor Educación Tapese la boca Usted está Es que él siente Que toda la gente Que está aquí Son sus amigos Él no Estamos en familia Pero no importa Si es que a mí No me gusta Ver este bosteza Sin que cierren la boca Conmigo Yo quiero que te hagas Como hacía Como hacía Una persona Que yo conozco Que hacía así Mira ¿Dónde la conocí? No puedo No puedo No puedo Señores Esta es la historia En mi vida Y después se convirtió En la celda No Ya me sacó De la concentración Ya me sacó Ya Ya me fue Me fue Tengo cosas que hacer ¿Tú no tienes nada que hacer? Sí, tengo cosas que hacer Sigo trabajando Ya Pero tú Tú tienes que ver esto Lleva un mes Haciendo los taxis Tú tienes que ver Este momento Porque esto me partió Me partió el alma No te concentres mucho Que si te concentras Te emocionas Así que trata De verlo ligero ¿Ok? Trata de verlo ligero Porque yo ayer ya Se me apretó el corazón Y hoy no Hoy no Mira esto Esto que ustedes ven aquí Son los dos hijos Del preso político Roberto Pérez Pérez Dos mil de Combinado Vente Por los textos El 11 de julio Lleva varios años Roberto Pérez Mantuvo una conducta Intrañable Contra el comunismo Un gran luchador Contra el comunismo Esto que ustedes ven aquí Es una bicicleta Comunista Porque los niños En Cuba no tienen juguetes De ningún tipo Los niños en Cuba Hijo de preso político Y opositores No reciben juguetes No reciben nada ¿Cómo es posible Que el mundo entero Que hablan tanto De democracia Y de derechos humanos No se solidarizan Con los niños cubanos ¿Por qué Estas iglesias Que hablan tanto De Dios Y de Cristo ¿Por qué No creen en Dios? Porque lo que son Es diablo Abajo comunismo Abajo comunismo ¿Vieron? Qué fuerte estuvo eso Ayer Ayer me lo encontré Y muy fuerte Porque este abuelo Está criando Estos dos niños Su padre está preso Por el 11J Y de verdad El mensaje es muy fuerte Pero además El señor está El señor está En unas condiciones Que de verdad Este señor no está Para estar a cargo De dos niños Pero esa es la historia De lo que pasa en Cuba Gracias Iber Gracias Iber Muchas gracias Por tu cafecito amor Tú siempre ahí De verdad Que ayer me conmovió Muchísimo este señor Me conmovió muchísimo Y me vino En el justo momento Porque ahora Cuando ellos Le están diciendo A los cubanos Que en Cuba No hay comunismo Y se quieren poner Otra vez el traje Se quieren quitar Otra vez el traje El que han traído Puesto Es decir Cuando yo hablaba Del traje Fidel Castro Era para contarte esto Cuando Fidel Castro Se quitó el traje verde Y se puso el traje Ciudadano diplomático Del mundo Hubo un gran cambio En Cuba Se acabaron los ideales A partir de ahora Aruña Que la cosa está mala Cualquier cosa Fidel Castro Se sentó A dar clase De cómo usar Una olla arrocera Fidel Castro Fidel Castro Pasó de ser El estratega Que hablaba Ocho horas consecutivas A ponerse un traje Y doblegarse Y pasarle la mano A Chávez Para que le mandara Petróleo Y salir a mendigar Por el mundo Y ahora Ellos están bajando La palabra comunista Porque ellos Para mantenerse En el poder Venden a su madre Traicionan los ideales De Venden los ideales A cuatro kilos Están en ese proyecto Así que me encantó Que justamente ahora Porque nosotros Hemos contado El comunismo Cuántos millones De personas Han matado En el mundo Cuántas personas Han matado El comunismo En el mundo Entonces justamente Ahora Ellos aparentemente Quieren separarse De la palabra Somos socialistas El otro día Una persona decía Ningún país Es comunista El danés cubano Fue al programa De Eliezer Ávila Y dijo En Cuba no hay comunismo Porque el comunismo No ha ocurrido En ningún país El comunismo Todavía no se ha conseguido Lo que ha ocurrido Es el socialismo Que es el camino Al comunismo Pero déjame explicarte Te lo voy a poner sencillo Una persona Que la diagnostican Con cáncer Terminal Le dicen El final Es la muerte Como están diciendo En Cuba El final Es el comunismo En realidad Lo terrible De un enfermo De cáncer No es el momento En que se despide De la vida terrenal El momento En que muere El momento En que su espíritu Se desprende De un cuerpo Que se va a ir Al hueco Son los seis meses De vida Con dolor Con sufrimiento De la enfermedad De la enfermedad Que lo está Matando ¿Qué significa esto? Significa Que a mí no me importa La palabra comunismo Que un día Van a llegar La muerte La muerte O el cielo Como ellos Quieren contarlo El tema Es Que lo que Es terrible Es el proceso Y el camino Para ese comunismo Que es el que Ellos han intentado Alcanzar Cuando alguien Me dice En Cuba No hay comunismo Porque nunca Se ha llegado El comunismo No Clic Clic Usted falló En la pregunta Porque si el partido Es comunista Las bases Ideológicas Son comunistas Y el camino Al comunismo Es lo doloroso Y lo terrible Que ha sido A mí me da igual Si ya llegaron O no El sufrimiento Las muertes Los presos En el Persu Del comunismo Ya ocurrió Ok Para que no me vengan Con los temas Filosóficos Como lo estoy viendo Lo ha compartido El necio Lo ha dicho Un personaje El otro día Lo está diciendo El hijo De Fidel Castro Lea Entre líneas El hijo De Fidel Castro A mi juicio Está hablando De papá Y de lo que quiera Pero cuando el hijo De Fidel Castro Te dice No importa Donde tú vives Tú tienes que querer Lo mejor Para tu país En este caso Progreso económico Levantar el bloqueo No habla De los presos No de libertades Y no importa Y usa la palabra Ideología Hello Fidel Castro Raúl Castro Todos Hasta el día de hoy El socialismo En la construcción Del comunismo El proletariado La dictadura La dictadura Del proletariado El pueblo La ideología En todo La ideología En todo ¿Qué tú crees Que hubiese pensado Fidel Castro A día de hoy Con su retórica De tantos años Si su hijo Mandado Por Díaz Canel Por Raúl Y por todo el mundo Sale y dice La ideología No importa Ahora Que fuimos Acusados De diversionistas Ideológicos Y nos convocaban De la universidad No nos dejaban Llegar a una carrera Que queríamos Porque éramos Apolíticos O éramos Diversionistas Teníamos un problema Con la ideología Marxista Leninista Ahora Te obligaron A Dispararte el libro Del marxismo Leninismo Te obligaron Obligaron A mucha gente Porque a mí No va a dejar De creer en Dios Porque la ideología Marxista Era atea Y materialista Es decir Te indicaron Que no podías Creer en Dios Porque era Materialismo Dialéctico Te dijeron Que si tú no seguías Por los caminos Del socialismo Y del comunismo Eras diversionista Ideológico Y desde la base Del diversionista Ideológico Metieron a gente Presa Hicieron purgas Tremendas Troncharon carrera A la gente Troncharon carrera Bueno Ahí está Ahí estaba Padilla El caso Padilla Ahí está el caso De Lesama Lima Porque no eran Ideológicos No eran Ideólogos Marxistas A esta altura Del campeonato Va a salir Una persona Que tiene el apellido Castro A decirme Que no importa La ideología De verdad ¿Tú crees Que me lo voy A hacer? Eso fue Como con el cuento Del dólar Metieron preso La gente Por tener un dólar Por tener 50 centavos Por encontrar Sus dólares En la calle Y esconderlos Y después Dónamo un dólar Dónamo un dólar Dónamo un dólar Dónamo un dólar Dame dólares Que están viviendo Chupando dólares En este país Pero tú sabes Por qué Porque estaban Haciendo el cambio ¿Cuál fue el cambio? Se cayó El bloque socialista No tenemos dinero ¿Quién nos mantiene De chuca? El no quiere vestirse de oveja Una vez más Entonces eso es lo que están haciendo Cuando tú ahora Estás viendo Que ya el comunismo Señores Miren El movimiento Global Que está existiendo De jóvenes Ahí está mi ley Ahí está Agustín Laje Ahí están tantos Y tantos Y tantos jóvenes Que han alcanzado Prominencia en el mundo Hablando Del comunismo Es verdad Que tú te encuentras En las universidades Llenas de gente Que están diciendo Comunistas Marxistas Socialistas Ahí está Alexandria Ocasio-Cortez Pero la fuerza Que ha salido Desde el silencio De gente Que ha venido A contarte El comunismo Es una mierda El comunismo Ha matado A miles De personas Es brutal Los jóvenes Que pasaron Por el proceso De ahora somos Progresistas Ahora somos Socialistas Déjame explicarte Algo Tú sabes Una cosa Que le ha hecho Tremendo Daño Socialmente Hablando A la Política La vaga ¿Tú sabes Por qué? Porque lo que mal anda Mal acaba ¿Qué quiero decir Con esto? Y lo explico El propio partido Demócrata Los radicales Demócratas En los Estados Unidos El tema El tema De Israel Lo que pasó En octubre El ataque Del terrorismo Internacional Porque detrás De jamás Están Está Irán Están un montón De ellos El ataque A Israel Y esta defensa Loca De los progres De Gaza Y Gaza Y Gaza E irse En contra Incluso De su propio Presidente Demócrata Les ha dado Un martillazo Porque hay mucha gente Que había jugado Con el color Rosado Había mucha gente Que estaba Aplaudiendo A la LGTB A la A la A la Me Too A la feminista A las progres A las socialistas Que cuando vieron A todos estos progres Salir a la calle A defender Directamente A actividades Terroristas Han hecho así Mira Se han llenado Mucha gente La mayoría No ha llegado Hasta el fondo Pero han dicho Sentido común Esto Señores Los grandes Donantes Demócratas Judíos Los dineros Judíos En los Estados Unidos Estaba todo Ese dinero La mayoría De los millones De donantes Judíos En este país Estaban en las universidades Ahí está George Soros En las universidades En las universidades Apoyando Sustentando Alimentando Y engendrando A los progres Lo que ha sacado El tema De Israel Y Gaza Para que tú veas A una cantidad De judíos Poderosos Decir Se acabó El dinero Para Harvard Se acabó El dinero Para esta universidad Se acabó El dinero Los dineros Que el dinero Mueve Las luchas políticas Si lo mueve La cantidad De dinero Que se han retirado De estos nichos De estos rincones De estas cuevas De progres Que han sido Las universidades Norteamericanas Es increíble Y es un paso atrás Dice Azuquita Azuquita Home Yo quiero hacerme miembro Pero no veo dónde Alguien me puede decir Madrina Cuál va a ser La percha De la hora caragola Se le quiere Azuquita Mi vida Todavía ni sé Que me voy a poner Tú no lo creerás Gracias por ese cafecito René o Elena Díganle a él A ella Cómo es Pónganle ahí El link Mira Ha habido un retroceso Esto Que fue terrible Para Israel Ha sacado Una cantidad De porquería Debajo de la cama Es como cuando llega A la suegra De pronto Y viene haciéndole así Al mostrador Y mira No hay polvo Y eso pasaba Y toca los muebles Y dice No hay polvo Y todo perfecto Y de pronto Y de pronto Cuando pasaste la prueba Que vino la suegra Y todo estaba divino Se le cae a la suegra Un anillo al piso Y dice Ay No yo lo cojo No te preocupes Y se agacha Y el anillo cayó Debajo del sofá Y cuando coge El anillo Que saca la mano La trae llena De porquería Y de polvo De seis años Porque tú no has Barrido nunca Debajo Del sofá O de la cama O del asiento Ups Y eso fue lo que pasó Y ellos lo saben Y ellos Lo saben Ahí tienen A Manolo de los Santos Manolo de los Santos Salió Con gasa Y con gas Se levantando En movimiento Sí, 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 sí Pero espérate Pero espérate un momento Detente Que Manolo de los Santos Funciona entre esos Progres Entre ciertos Puertorriqueños Que quieren Ya tú sabes Lo que quiere La independencia Piripín Para pan, pan, pan Dentro de la gente Que se ha despertado Y ha dicho Momento Que lo están peinando Y tiene el pelo Enredado Que está viendo A un izquierdista A un marxista Porque lo dice Abiertamente Afinándose a la historia De Jamás Y no les está importando Todos los muertos De Israel La gente Barbra Streisand No puede apoyar Ahora mismo Manolo de los Santos Ups Por poner un ejemplo Barbra Streisand Que es judía Ahora mismo Diga lo que diga Cuando vea A un marxista A un socialista O a un progre Apoyando la causa De Gaza Sin saber Ni lo que pasa En Gaza Que hasta el otro día No existía Hasta apoyando Jamás Dirán Espérate un momento ¿Dónde es que yo Puesto mi dinero? Espérate Hay una ola Grandísima En contra Del comunismo En el mundo Explicando Lo que ha pasado Por eso es que ellos Ya Algunos dicen Somos marxistas Pero otros dicen Progre ¿Y por qué dicen progre? Porque no se quieren Autodeterminar Marxistas Porque el marxismo Fracasó Entonces ha sido tan evidente La explicación De todos estos jóvenes Que han salido Milé Antes de ser presidente El propio Agustín Laje Porque lo conocen ustedes Y tantos otros Que han salido Y han dicho Esto es lo que están haciendo Los progres Esto es lo que están haciendo Los progres Que han tenido Que dibujarse Que dibujarse De progres De LGTB De feminismo Cada uno Es coger su nicho Porque no se pueden Autodeterminar Marxistas Porque el marxismo Fracasó Están out of fashion En dos palabras Y la dictadura cubana Lo sabe La única manera De fluir Ahora en el mundo Esto se está gestando Y yo no te lo voy A poder explicar Yo no tengo Una estructura Que yo te lo puedo explicar Yo te estoy hablando De lo que yo siento De mi instinto Lo que me está dando El recolectar aquí Y allá Y allá Y allá Yo estoy en el proceso De armar el muñeco No lo tengo armado Me ha pasado toda mi vida Cada vez que hay un parto En la sociedad En el exilio A nivel mundial En Cuba Lo que sea Toda esta gestación Es muy confusa Porque ahora está Todo mezclado Estuvimos en un momento Donde los progres Iban ganando Y ganando Y ganando Y ganando espacio Y la gente buena En silencio La gente con sentido Común en silencio El punto En que estamos ahora Primero Por el Por el Por el Decursar lógico De las sociedades Es decir Porque se repiten Porque las sociedades Cambian En cada cierto tiempo Es decir Hay un peso Específico Que es así Pero además de eso Porque han habido Situaciones Que han acelerado Ese camino Y entre ellas Está el tema De gas Y otros tantos Tú te acuerdas Cuando estábamos Todo el tiempo En medio ambiente Y salió Greta Y en medio ambiente Bajando Sí Se está hablando De cuidar el ambiente Pero evidentemente Ya no está Toda la carga Ahí Cuando estuvo Entonces Está habiendo Un movimiento Telúrico En el mundo Donde además La gente Con el sentido común La gente Que quiere la libertad La gente Que cuida Las tradiciones La gente Que quiere mantener Lo que ha sido bueno Hasta ahora Se levantó Abrió los ojos Levantó la voz En Estados Unidos Está Donald Trump En el movimiento Maga Y así sucesivamente Ahí tú tienes A Vox En España Ahí tú tienes A Gameloni En Italia Ahí tú tienes A Miley En Argentina Ahí tú tienes A Bukele Por ahí abajo Y así sucedió A la calle Al otro Al otro Al otro Al otro Al otro Ha levantado La voz El sentido común La lógica Y el cuidado De nuestra raíz De nuestra esencia humana Y ellos Lo saben Señores Cuando la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Dice La dictadura cubana Se mató Osvaldo Para allá Un foco Cuando la Comisión El Consejo De Derechos Humanos Recibe A una Rosa María Para allá Que llega Y dice Esto es lo que está pasando Cuando En el Parlamento Europeo Sale una Una resolución Que dice Tenemos que dejar De ayudar A la dictadura cubana Porque se están Violando los derechos De gente presa Cuando ahora mismo La administración Biden Ha Reculado Nos van a ver Una sorpresa Al final Pero ha Reculado Y todo lo que han Querido hacer Para ayudar A la dictadura Y todo el trabajito Del lobby de izquierda Ahora mismo Acaba de salir De asbalar Tres puntos No esto No esto No esto Ahí tenemos Ahí tenemos Marco Rubio Ahí tenemos La propia María Elvira Salazar Que se ha parado Y les ha dicho No Entonces La propia Administración Biden Ha tenido Porque el pueblo cubano Ha hablado Y porque nosotros Si nosotros El pueblo cubano Salió a la calle El pueblo cubano Tiene gente presa Pero nosotros Tú Y yo Hemos contado Lo que verdaderamente Pasa Y ahí están En el pataleo Y ahí están En el pataleo En el tema De Cuba Ellos allá Con todos los voluntarios E involuntarios Que tienen fuera Con las células Que despiertan Con las células Que despiertan Que tienen dormida Y la activan Con los voluntarios Y con los ignorantes Pero ellos saben Que han perdido A lot Ellos lo saben En el periodo De dos años Le han disparado Yo no sé Qué cantidad De manifestaciones Visibles Y brutales La del 11J La de Caimanera Que no me la deje fuera Y la de Santiago De Cuba El cobre Esta que ha ocurrido Ahora El 11J Caimanera El 17M Y no se les olvide Que el 27M Nos guste o no Lo que terminó Haciendo Yulio García 400 personas Se sentaron Frente a un ministerio Ok Que no se olvide Entonces Es too much Es too much Y ellos saben La gente que ellos tienen No solamente La Seguridad del Estado No los maquiavélicos El poder No, no, no Los sociólogos La gente que maneja El control De la sociedad cubana La gente que trata Y dibuja Cómo ajustamos A la A la Revolución cubana A la realidad Del mundo Hay gente en Cuba Trabajando en eso Casi todos Trabajan por la seguridad Del Estado Pero créanme Que son gente Profesionales Graduados Inteligentes Porque han estudiado Esto Entonces Ahí René Te ha dejado el link Para hacerte miembro Querido O querida Entonces Tú quieres que te cuente algo Ellos saben Perfectísimamente Perfectísimamente Que ellos tienen que Reajustarse Porque camarón Que se duerme Isla que se duerme Se la lleva La corriente Están en ese ajuste Están moviendo Mira Tienen Están ahora mismo Como cuando Tú vas a limpiar Hay gente Yo no Porque yo cuando limpio Dejo los muebles En el mismo lugar Es decir No cambio de lugar Pero hay mucha gente Que cuando va La semana Ay hoy voy a cambiar Los muebles Y ponen el sofá Para la pared de acá Y llevan el reclinable Para el lado de allá Y ponen esta mata De este lado Y empiezan a mover Hasta que Uh orden Pero en el proceso Cuando terminan Que lindo Oye tú sabes Que me gustó El orden que le dejaste A la casa ahora Este leyado Me gusta más Que el que tenía Hay más espacio Se ve más grande La sala Right Pero en el periodo Que tú estás Limpiando Barriendo El cubo El sofá Para acá El otro para allá El desorden Están ahí ahora Tienen la casa De esa mano Y yo estoy poniendo Mi mente en orden Pero yo voy a llegar Porque yo voy a llegar Porque yo llevo 36 años Analizando El comportamiento Del régimen Mirando Los patrones De conducta Mirando Por donde viene Aprendimos Estoy segura Que muchísimos de ustedes No es ni tan siquiera A veces Un tema De desconfianza Es un tema De la apreciación Del patrón Que tú me has venido Repitiendo Que nosotros vimos Cuando tú te hiciste La cirugía plástica Cuando tú te quisiste Que quitaste un traje Y te pusiste otro Y yo ahora mismo No te lo puedo explicar No tenemos ahora mismo El resultado En la mesa Para decirte Mira ya ocurrió Tienen la casa Rega Tienen la casa El sofá está para aquí El otro para allá Están Pero no es porque Se les ha desajustado Solamente por los cubanos En la calle Evidentemente Los cubanos Fueron los que movieron El butacón El chiforrobe Lo movieron los cubanos Pero ellos están A la misma vez Ellos saben perfectamente Que este Ya En la situación Que está La sociedad cubana Que está el pueblo cubano Y que está el mundo Como ha ido cambiando El mundo Los vientos No 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 soplan Al favor de ellos Entonces Ellos saben Que ahora mismo Hay un momento En el que tienen Que reajustarse Porque O se reajustan Para mantenerse O perecen Y en ese reajuste En ese reajuste Ellos están Moviendo Por ponértelo De esta manera Y yo estoy hablando Y mucha gente Vendrá a decir Señor Usted no ha estudiado Sociología Usted no ha estudiado Política Usted no ha estudiado Tal cosa Tal cosa Es mi opinión Ahora Es un instinto Es una experiencia Es una cosa Que me sale de adentro Que yo no he estudiado Nada señores Pero yo te digo A ti Que ellos están Ahora mismo Como estuvieron Cuando Ellos liberaron La internet Y les ocurrió Un Le ocurrió Una COVID Que ellos no estaban Esperando Hubo un cambio Ellos dijeron Ellos planearon Por años Darle internet A los cubanos Lo estudiaron Le dieron vuelta Lo prepararon Pusieron firewall Todo estaba perfecto Ahora vas a tener internet Y les vino El imponderable Y el imponderable Fue El COVID Y el imponderable Fue un Alexander Otagor En las redes Pa Y los youtubers Todos Pa Y ustedes aquí ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? ¿Cómo es? Aquí está la historia Y ellos se vieron De momento Esto cambió Y se reajustaron Y hoy Ellos están en control De las redes No tengas La menor duda Tú no tengas La menor duda Que ya ellos Aprendieron No solamente El ejército De clarias Que tienen No es solamente El ejército De gente Que tienen fuera Que le hacen La tarea De gratis Porque además Ellos manejan Esas mentes Mientras más estúpidos Más fácil De manejar Esas mentes Con Cosas que se repiten Frases que se repiten Como La familia Solamente Lo importante Es la familia Tú no me vas A decir a mí Cada vez que yo Oigo a alguien Que dice Porque otra ola No me puede decir A mí Y esa lucha Para tú la coges ¿Por qué tú sales A las redes? ¿Por qué tu contenido Que tratas De que tenga alcance? Es porque otra ola No puede decir Porque otra ola Quiere decir Que la familia Porque a ti te molesta Si hay gente Que no sabe Ahora mismo A lo mejor La propuesta O que simplemente dice Ah mira Otra ola cree Que no debería Sí Puede tener razón O no Oye te veo Ahora que voy Un momentito Voy a mandarle 100 pesos A mamá Y ya ¿Quién puede tenerlo? ¿Sí o no? Si hay gente Que dice Hay gente Que dice Me encanta Lo que dice otra ola Tienes razón En la conciencia social Tienes razón En el parol Pero mamá Me pidió Un antibiótico Y me pidieron Una sábana No tengo de otra Y va Y lo manda Y hay gente Que dice No lo que él Está diciendo A mí no me parece Porque yo tengo A mi madre Y ya Pero no se intimida Porque igual Lo voy a hacer así Apaga el televisor Y se va a la agencia Y lleva la java Cuando hay gente así ¿Por qué hay gente Que está aquí afuera? Porque no me puedes decir Que no mandes Porque mi madre Es un contenido Porque tú Evidentemente Gracias Luis Piña Gracias amor ¿Dónde está La cárcel del rancho? Yo no he visto Yo he visto ahora Camila Yo he visto Donde están las vacas Yo he visto La máquina Hiperbárica Pero la cárcel El juez Con la peluca El martillo Diciendo Tú ¿Mandaste dinero Para Cuba? Dale ¿Le mandaste medicina A tu madre? Ven por aquí Párate aquí Declaro Tres años de prisión Abre Joani Abre la cárcel Arriba ¿Cuántos presos tenemos? Bueno Vamos a hacerle Tres pisos A la cárcel ¿Dónde está? ¿Hola? Entonces hay gente Que sí Es su gana De expresarlo Se ponen bravos Tienen todo el derecho El mundo De expresarlo Hay gente Que Se acompleja Y hay gente Que es contenido Porque hablar De otra ola Bien o mal Genera tráfico En redes That's the reality Gracias Azuquita Ya se hizo miembro Ahijada de la peña Démele un corazón Verde allí Que ya lo encontró Gracias amor Gracias Regálenle un corazoncito Entonces ¿Sabes qué pasa? Que Esa es la gestión Y alguna gente La hace voluntariamente Yo te voy a enseñar Un videíto De algo que ocurrió ayer Pero Antes del videíto Te voy a dar el consejo Que te tengo que dar En este canal Apúntenme Tírenme la foto Este es el momento De enlighten Las muchachitas Caballeros Que han perdido el nombre Déjenme poner el nombre Porque la verdad Que todo el mundo Piensa que la agencia Se llama Las muchachitas Y se llama Prime Support Care Prime Support Care Que ya ustedes Lo conocen Como el home health De las muchachitas Si tienes la necesidad Si algún amigo Guarda el número 786 536 94 16 786 536 94 16 Llama A las muchachitas Y dile Y mi HH HH Ya ustedes casi Que la conocen Como yo A que si ya la conocen ¿Verdad? Bueno pues Si les hace falta A ustedes un amigo Ya saben Donde está el número El video You want to see something Mira Patriot Gregory Esta mañana Estaba diciendo Que yo te tenía Bloqueado en el canal Te veo por aquí Lo cual dijiste mentira Esta mañana ¿No? Tuviste como vamos Por la vida Diciendo cualquier disparate Estabas en el chat De Juntas y Revuelta Revuelta El patriota Gregory Y dijo allí Señora Quíteme La cosa Que me tiene En su canal Que no me deja Participar Y hoy estás aquí ¿Qué pasó? ¿Quién te dio el permiso? Porque yo no he tenido Ni tiempo Yo he salido de allí Para aquí ¿Viste? Como a veces decimos Cosas mentirosas Creo que Te equivocaste Patriot Gregory No Pero es que nadie Te ha desbloqueado Mira A veces el problema Fue tuyo Porque por lo menos Aquí yo No te he bloqueado Y no creo Ni que Elena Ni que René Así que Mentiste Mentira ¿Quién te lo va a creer? Por un mentira Es importante eso ¿Ok? Bueno Deis por tu vida No René Déjalo Mientras no escriba Nada ofensivo Tú lo dejas ahí Déjalo ahí Mira Están saludando a Zucuita Bueno El videíto Are you ready? Are you ready? Ok Vamos a ver un videíto Cortico Cortico Que por cierto Vi a papel en cara Vi a este muchacho Que vive en Londres Me encantaría hablar con él No sé cómo se llama De verdad Que no sé cómo se llama Este muchacho Y a la muchacha De los colores Que tampoco sé cómo se llama Pero ella estaba un poquito Perdidita Es la verdad Ella estaba ahí Media perdida para aquí Media perdida para allá Pero bueno No importa No tiene que saberlo todo Está bien Pero papel en cara Que estuvo más calladito De lo que acostumbró Verlo Y el otro muchacho Que me pareció muy bien Lo que dijo Vamos a escuchar Qué fue lo que pasó ayer En una directa Y yo quiero aclarar aquí algo Entrando en el tema De Alex Sota Ola Y ahora te voy a decir En Juntas y Revueltas Una pregunta Que hizo una persona Cuál fue mi respuesta La voy a traer aquí Para ustedes Pero primero Vamos a escuchar esto ¿Verdad? Que ocurrió ayer Jueves Precisamente Cuando ocurre El Jueves Santo La última cena Donde Jesús Anuncia A Judas Y la traición de Judas ¿No? Pero vamos a ver Este videito corto Para generar polémica Y todo eso O sea Tú crees que él no está Tú crees que él no Él no va a llegar Ni a postularse No es que ya no está Ni running up Mira Para hablar de eso Tienes que entender Cómo funciona ¿Me entiendes? El gobierno de Miami De los Estados Unidos Ninguno de ustedes vive aquí Aunque yo se los explique Vamos a quedarnos aquí Explicando cosas Y cosas Y cosas Que ninguno de ustedes Tienen conocimiento Porque no vive aquí Ok Tú me estás dando a entender De que él no está postulado Para la alcaldía No, para postularse Te puedes postular hasta tú La otra cosa No está postulado Y otra cosa Es estar en la boleta Ser respaldado por un partido Para hacer eso Una vez más Te vuelvo Y te repito Tienes que tener un conocimiento De cómo funcionan las cosas En los Estados Unidos Y ninguno de ustedes lo tiene Ok Bueno ¿Qué era lo que se estaba discutiendo ahí? Yo les voy a No les voy a poner esto completo Porque de verdad no Pero mira Lo que se estaba discutiendo Es que esta chica Que en algún momento Yo no sé La historia De decir Amigos de redes O amigos en la vida real Todavía eso Hay una línea ahí Pero bueno Ella se encargó ayer De decir mil veces Que ella no era amiga De Alexander Otaola Que ella era amiga De redes Yo no sé por qué Pero eso se lo oí decir Yo muchas veces A otra persona Mira que le oí decir eso A otra persona Y no entendí nunca Lo que significaba Que yo no La gente me ve en las redes Y la gente piensa Que la persona Yo y Ali Gracias We With Love Para mi madrina Que yo Adopté Ay gracias Mi vida Muchas gracias Ali Sidespinner Oye De verdad que me lo dijiste Que tu apellido era raro Y es clarísimo Muchas gracias amor Mira Déjenme coger aire Ok Yo le oí a muchas personas A veces decir Amigos de redes Amigos de no La gente piensa Que lo que ven las redes Es lo que es uno Y yo digo Esto de De la De crear contenido Que complejo No Porque yo te voy a decir Una cosa Crear contenido Bueno Yo aquí a veces Sale la prima Sale Felicia Wenceslau La colombiana Claudia Es decir Son voces Y cosas Que le sale A uno de adentro Que yo te digo Yo tengo que dedicarme Al teatro En algún momento Porque La cámara te da eso Y a mí me hubiese gustado En algún momento En mi vida Haber estudiado Teatro Actuación Y demás El caso es Que ciertamente A veces yo me pongo aquí Y digo Pero señores Pero ustedes No le van a dar Un like A la madrina Pero ustedes Están por favor Colaboren ¿Verdad? Colombiana Pero eso está Dentro de mí Es decir Eso de alguna manera Es algo que yo puedo hacer Desde niña Yo imitaba A los amigos De mi padre Cuando venía a mi casa Yo caminaba como ellos Hablaba como ellos Me sentaba como ellos Quizás por la observación Pero eso no es un personaje Eso es simplemente Una beta Que le sale a uno En algún momento Porque eres imitador O qué sé yo Pero a mí me parece Que cuando yo oigo El contenido El personaje de redes Y la persona real Entonces ahí Estamos hablando Otra cosa Ahí estamos hablando De la persona Que en la vida real No tiene nada que ver Con lo que se ve En la pantalla Es decir Lo que hay en la pantalla Es un personaje Porque conocen Al personaje de redes Pero no conocen A la persona Entonces lo que tú Me estás diciendo Es que lo que vemos En la pantalla No eres tú Es un personaje Digamos Viene una persona Y dice Yo ahora en pantalla Voy a hablar Y voy a decir Por favor Si hablan de ti Ignora Si te dicen algo Es así Y me voy Y te deje Una frase De superación Personal A lo Pablo Vuelo Te dije cualquier cosa Pero cuando yo Apague la cámara Ay Ay que mal estoy hoy Ay pero Entonces Ah bueno Es actuación ¿Verdad? Es actuación Y yo lo entiendo Yo entiendo Que mucha gente Ahí afuera Que de alguna manera Por ejemplo Yo creo Que Hoyacito Lo que da en pantalla Es él Obvíjate decir Yo lo he conocido Eso que fue Hoyacito En la pantalla En la vida real Yo lo he conocido Y lo que da en pantalla Es él Entonces Yo creo que siempre En la pantalla Damos cosas Que ni nosotros Sabemos que tenemos dentro Pero fíjate tú Cuando yo vengo Y te digo a ti Yo he aprendido A controlar mis emociones Pero tú Estás seguro Que cuando yo he tenido Cuatro jayres Gritándome Y cualquier amigo Me ha preguntado Mira los jayres Lo que dijeron Mi respuesta ha sido No tengo problema con eso Lo mismo Que te digo aquí No tengo problema con eso Con que me digan A mí los jayres Me gustan No tengo problema Es lo mismo que te digo aquí Cuando yo te digo Yo he aprendido A controlar las emociones Yo trato de no ser violenta Yo te lo enseño Te lo digo Yo te cuento mi historia Pero yo llevo un domingo Aquí como Llegué una vez Y te lo dije Y te dije Caballero Si alguien les cuenta Que me vieron en rock Prendida Como una araña pelúa Como una rusa Fui yo Volví al pasado Volví a esa persona Que yo era Y en la que yo he construido Para no ser Precisamente En el control de la emociones Ustedes se acuerdan de aquello Cuando yo llegué aquí Y le dije a ustedes Fui a Ross Y una rusa Se me metió Fue en una bronquia En algún momento Dijo por eso Yo no sé Cómo ella sale Yo era cubana Los cubanos Deben regresar todos Y me dio Como un Vaya Me dio Un No sé ni qué decirte Lo que me dio Me salieron como Ocho cabezas ¿Cuántos que tenía El dragón? Siete A mí me salieron ocho Y me viré Que allí murió Tutrimundi En este estado Así Y cuando a ti Vengan y te digan Vi a la madrina En ropa Con una rusa La madrina No es tan tranquila Nada Te lo he dicho yo Yo te he contado Que a mí me han sacado Una pistola En la calle Así Y el padrino Me ha dicho Y yo me viré Y le dije El tipo ¿Qué? Te lo conté yo No te lo dijo nadie Porque esa soy yo Yo soy una persona Que pude en mi vida En algún momento Treparme Por las paredes Lo digo porque Si mis tías Me están oyendo Que mis tías Sepan que yo Lo he dicho siempre Porque mis tías Me decían Tú eres terrible Tú eres de armas Tomar Pero te lo he contado Yo aquí Yo te he dicho Que yo me fui De un sitio Oscuro Violento Agresivo Que la vida Me fue poniendo ahí Y que tuve que Engancharme De esa araña Para vivir Y un día Me refrené Y dije No 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 Yo tengo Que cambiar Y yo me controlé Y yo me prendí Yo nunca te he dicho Que yo he perdido El PH Yo nunca te he dicho Que yo he perdido Todo Yo puedo estar En una Manifestación Y ver que se va a jugar Una discusión Y yo No señores No podemos Yo puedo ser la persona Que controla Escoánime Pero hay un día Un día Que el león hace Y lo que sale Es la locura Y más ninguna Porque yo soy real Aquí Yo no te cuento Cosas de mi vida Privada Yo no te voy a contar Mis zonas Débiles Porque yo no le voy a dar Herramienta al enemigo Yo no te contaré Vivencias personales Con el padrino Yo guardo privacidad Por personas en mi vida De las que no quiero hablar Porque tengo un compromiso moral Con familiares y amigos Pero la persona que sale aquí Y te habla como Felicia La que sale aquí bailando Y se sube en un escenario Y se pone a bailar En el Dolphin Mall Soy yo La que te dice Yo he controlado las emociones Te dice como crió Te dice la cosa Soy yo Y la que te dice Se me soltó el loco Soy yo también Esta soy yo O por lo menos El complejo del yo De lo que yo creo que soy Que es todavía más complejo A lo mejor yo te digo Yo soy A mí me cuesta mucho El otro día En la entrevista de Helen Me dijo Di una palabra Que te defina Y le dije Tetona ¿Eh? Que después no me gustó Lo que dije Porque dije Oye se me fue así Pero sabes por qué Porque como tú Te puedes definir En una palabra Yo no me puedo Definir en una palabra Yo tengo las seis caras De Eva Como todo el mundo Yo tengo una conciencia De lo que yo soy Y una cosa Que es lo que verán Mis amistades Yo pienso que yo soy Así Pero luego Lo dijo Freud Es muy complejo Viene del análisis De la psicología Del ser humano Yo puedo decirte Yo soy así Y en realidad Otra persona Que me mira de afuera Dice No, no es así Es asado Porque nosotros Nunca nos vemos Como verdaderamente Somos Pero lo que yo te digo Que yo soy Es lo que yo creo Que yo soy Ahora que Otro perciba otra cosa O diga No Eso es ya Hay que llamar a Freud Y sentarlo aquí Para que me haga un psicoanálisis Pero lo que yo te digo Es lo que yo creo Que yo soy Y lo que yo hago Y lo que yo comparto Pero allá afuera Cuando alguien se expresa Y dice No, son amistades de redes Porque la gente confunde La persona que yo soy En las redes O en la pantalla La persona real La gente confunde Las amistades de redes Y las amistades reales Yo no entiendo eso todavía ¿Qué cosa Amistades de redes Amistades reales Amistad o no es Da igual si sea Redes o no redes Es amistad o no es Es decir Toda la vida Yo he tenido Ah no Es amistad De preescolar No Es amistad Porque es amiga De una amiga Es el comportamiento Que tú das ¿Qué cosa es eso? De amistades de redes O amistades De la vida real ¿Qué cosa es eso? Porque yo no lo entiendo No lo entiendo Es decir Hay gente que es amiga Hay gente que no lo es Sea de redes o no lo sea Yo puedo llegar a casa De una amiga Que me invita a una fiesta Y yo he compartido Con amigos de mis amigos Por año Por año Nos hemos visto en fiestas Nos hemos visto en bautizos Nos hemos visto en funerales Hemos compartido Hemos ido Hasta de vacaciones Amigos de mis amigos Y nunca fueron mis amigos A veces he conocido Un amigo De un amigo Y ese amigo original Yo no sé Ni dónde está hoy Y el amigo Si es su amigo mío Está hasta el día de hoy ¿Qué cosa es eso? De amigo de redes Yo quiero entenderlo Es A lo mejor Por una manera correcta Decir no eres mi amigo Porque yo no puedo decir Amigos de redes No sé Yo no puedo salir A buscar y decir Bueno Yo conozco Abraham Rivera De las redes Yo nunca lo he visto En persona No es mi amigo Abraham Rivera No es El amigo mío Como mis amigas De primaria Mis amigas De toda la vida Pero yo considero Que Abraham Rivera Es mi amigo Y si Abraham Rivera Mañana está En una situación difícil Corresponde que esté ahí Corresponde que esté Incluso No en la cámara Detrás Y ahí está Abraham Que sabe Que cada vez que he pensado algo Se me ha ocurrido algo Él mismo lo dice Yo le comento Le digo Le hablo Cuando veo a una persona Que le está haciendo Y le caigo Y me pongo pesadísima Porque es amigo Porque le tengo afecto Es como que yo venga Y diga ahora Carlito es mi amigo De redes A ver Carlito no es Mi amiga Que creció conmigo Desde la infancia Hasta que llegamos a vida O mis tías Que son mis amigas Porque mis tías Son mis amigas Pero Carlito es mi amigo Y por supuesto Ya nos conocemos En persona Pero hubo un tiempo En que no nos veíamos Y es mi amigo Empezó en las redes Pero es amigo Y mañana Si por casualidad Y si era algo Que no me parece Se lo comento Se lo digo Ustedes no van a creer Que yo terminé Con nadie aquí Sin intentar Primero reconciliación Eso nunca Lo vayan A creer Nunca Es decir Si yo mañana Me distanciera De cualquier persona Que tú me has visto Con cariño Con afecto Y que eran amistades Yo sí Que se diré Que eran amigos Por supuesto Yo no estoy hablando Amigos Pegados No hay amistades Hay conocidos Hay allegados Hay gente Que tuviste Una amistad temporal Porque hay amistades Que son para toda la vida Amistades que son temporales Pero lo que yo digo A esa persona Y lo que tú me oíste decir Yo hace días Que no hablo Con Hannah Inver Yo no sé El rato Que hace que yo No hablo con Hannah Y yo tengo un cariño Por Hannah No me preguntes Por qué Y yo considero Que Hannah y yo Somos Lo que yo le llamo Amiguitas ¿Por qué? Porque ella era mucho Más joven que yo Y demás Pero ahí está Y cada vez Que tú me veas Distanciarme De una persona Que es poco Tú vives convencido Que yo traté De salvar Esa situación Yo traté De salvar La situación Aunque la gente No quiera Yo no puedo obligarla Pero no vayas A creer Que por diferencias Ni porque otros Amigos se fajen Yo soy la persona Que voy a ir A fajarme contigo Porque tú te fajaste Con Juan No pasa No pasa No pasa Entonces Volvemos al tema Mucha gente Pudo haber dado Una opinión A lo mejor Y dijo No Jan Padrón No se me ocurre Por lo que pasó Y yo fui a la directa Jan Padrón Y así sucesivamente Es decir Yo voy donde yo quiero ir Yo me llevo Con quien me quiera llevar Créeme Que yo Traté Así Tú me das Una respuesta fea Si tú me sales Con una charranada Si tú me faltas El respeto Si tú no respetas La amistad Que hemos tenido Distancia Y categoría Porque además Yo viví sin ti Y voy a seguir viviendo ¿Verdad? Entonces Yo no entiendo Cómo una persona Se sienta en el mañanero Y estamos hablando De cosas emocionales Este es el canal De las emociones Dice que tú eres El padre de mis hijos Te da besos Participa en todas Las fiestas Participa En fiestas públicas Y en la casa Habla maravillas Dice que se va A desnudar En el expressway De verdad Tú me quieres convencer A mí ahora De que tú nunca Fuiste amigo Que eran amistades De redes Que es lo que ha dicho Esta muchacha A quien tú quieres convencer Bueno Mira te voy a creer Es posible Que a lo mejor La gente lo creyera Es posible Que a lo mejor El propio Taola Lo creyera Que había una amistad Y tú nunca lo creíste Porque a lo mejor Eras una trepadora No lo sé Hay gente Que te vende Una amistad Al mundo Y tú lo ves En unas exaltaciones Por eso a veces Esas exaltaciones Yo no creo en ellas Yo quiero que a mí Me quieran Con tranquilidad Yo no necesito Que tú me digas Tú eres mi madre Yo te quiero Con la vida No Tranquilidad Ni tampoco madrina No Tranquilidad Suave Que el amor Cresca No me hace falta Las exaltaciones Gente que me ha dicho En la vida Que se ha hecho Y cuando En la primera Han zarpado Y se han ido Y gente que calladito Que nunca me han dicho Ni tan siquiera Te quiero Han estado ahí Pien tierra Conmigo Entonces El tema De si eres amigo O no eres amigo En realidad Te queda muy mal Porque si tú le quisiste Dar a la gente La impresión De que eras amiga En redes Y hoy por hoy Dices que no lo era De quien el problema A mí eso no me molesta Pero la parte interesante Que es lo que dice Esta chica aquí Y sí voy a hablar de eso Mira A mí no me da vio Hablar de ti De verdad que no Es que ¿Cómo me va a dar vio Hablar de ti Si tú tienes un podcast Que no lo ve nadie El otro día Estabas conectada Y tenías dos personas De qué manera Esas dos personas A lo mejor que están aquí Y a lo mejor Una era yo Que me mandaron el link Para que lo viera Y el otro El que me lo mandó No lo sé Pero El hecho de que Cuando hablas de mí Y da vio Bueno Da igual Da igual La razón por la que yo voy a hablar De esta situación Es primero Porque tú Desajustadamente Has dado una información Falsa En este video Que lamentablemente Lo corte Déjame ver Donde Esto es cuando ella dice Que ella no se llama Castro Me acabo de desayunar Ella no se llama De apellido Castro Ella se puso ese nombre Y cuando le preguntan Por qué Castro Que es el nombre Del dictador Ella dice Que No sé qué edad Empezó ella Esto con 20 años Con 22 años Con 25 Ella dice Que se lo puso Para buscar Burlarse de Castro En dos palabras Ayer se me ha vendido Como disidente Como opositora Una cosa impresionante Que yo no voy a contestar De eso no me vale Ni la pena hablar Porque de verdad No mueve montaña Pero el punto Del que yo quería Hablar Es cuando Esta chica Hablando de la candidatura Que es lo que me interesa A mí Si ella fue amiga O no Ese es su problema Ella dice Que Alexander Otaola La candidatura Es como una farsa El muchacho pregunta Pero tú estás diciendo Que es una farsa Es una farsa ¿Y por qué es una farsa? No porque cualquiera Puede postularse Pero yo nunca le creí Eso es una farsa Porque incluso El El Esa parte Lamento No tenerla Ahora mismo Aquí Pero la tengo En el celular Es una farsa Pero lamento decir Déjenme ver si la encuentro aquí Lamento decir Que No No Eso de la candidatura No es verdad Porque El otro le dice Pero es que él está Como No Él no está Eso es una farsa Una farsa ¿Por qué? Porque El partido republicano No lo ha apoyado Cuando yo oigo eso Yo digo ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Muchacha ¿De qué tú estás hablando? Y lo más lindo No es eso Por si se te olvidó Escucha la seguridad Con la que hablo Para generar polémica Y todo eso ¿Tú crees que él no está Tú crees que él no Él no va a llegar Ni a postularse? No, este Ya no está Ni running up Mira, para hablar de eso Tienes que entender Cómo Cómo funciona ¿Me entiendes? El gobierno de Miami De los Estados Unidos Ninguno de ustedes vive aquí Aunque yo se los explique Vamos a Ay, Dios mío Los tres dedos de frente Ustedes ninguno vive aquí Bueno, muchachos Como ustedes no ven aquí Yo se los voy a explicar Yo creo Que para aprender No hay que vivir aquí Porque nosotros supimos De los juicios de Nuremberg Y yo no soy alemana Ni judía Ni vivo en Alemania ¿No? A ver Yo sé que Quién es el apóstol Y yo no vivo aquí En la Cuba Del apóstol Yo Cuando ella dice Yo no les voy a explicar Cómo funciona La política aquí Porque ustedes No van a entender Porque no viven aquí Acá vivamos En estos días He oído tanta tontería Que estoy viciada Te lo juro Estoy viciada Estoy No tengo ya Te lo digo de verdad No tengo Un espacio Un garbanzo Un milímetro Me declaro incompetente Para la cantidad De tontería Que estoy oyendo En toda esta campaña De Otavola No alcalde No sirve para alcalde No puede ser alcalde Una persona No tengo Es incapacidad De mi parte Es tanta El nivel De tontería Que yo estoy Escuchando Que te juro Que estoy Embotada Porque no puede ser De verdad Estoy Preocupada Estoy mortificada Estoy molesta Sí lo voy a decir Estoy molesta Porque descubro La cantidad De gente Ignorante Que no quiere aprender En nuestra comunidad Entre los cubanos Estoy Anonadada Yo sabía Que era bastante Pero desde que Otavola Está corriendo Para la alcaldía Y han salido Estos grupitos Por aquí Por allá Instagram No te explico Estoy Cuando te digo Que es molesta Es molesta Porque tú dices No se trata Que no puedan Educarlo No se trata De que Tú no tengas La voluntad De educar Es que hay gente Que no va a poder Pero además Hay gente Que no quiere Hay gente Que se regodea Y que se vanagloria Desde su estupidez Y de su ignorancia Señores De verdad No hagan No martiricen A la gente Lean algo Mínimo Editen el video Búscate Y léete Todo Léetelo Léetelo A ver Que coge Aquí una oración Aquí una Déjame pegarla Suena lindo Son cinco oraciones Juntas Espérate Para Di la otra Para Y haz un videito De tres segundos Editado cuatro veces ¿Está bien? Yo sé que en el fondo Pop y pa Pero mínimo Porque es una ofensa A la inteligencia Del mundo Ha dicho Esta muchacha Y lo digo literalmente A ver Déjame ver Si este pedacito Déjame ver ¿Qué fue lo que pasó Entre ustedes? ¿Qué es lo que le pasó A él? A mí no La foto No estaba el dory En la foto Esa parte No es más importante La política Y por meses Le di de comer A ver Aquí no hay que crucificar No hay que tener listos O si no son Y quieren decir que no Déjame ver dónde estoy Y Yo le cuestionaba Muchísimas cosas Que no estaban bien Que el tipo de la red Pero yo sí le cuestioné Muchísimas cosas A ver Obviamente me di cuenta Hay tres cosas Haciendo un deportista Él fue una persona Como yo Que apoyó Una idea Errónea Porque nos vendieron Deme un momentito ¿Tú crees que él no Que él no va a llegar Ni a postularse? No es que ya no está Ni running out Mira para hablar de eso Tienes que entender Cómo funciona ¿Me entiendes? El gobierno de Miami De los Estados Unidos Ninguno de ustedes vive aquí Aunque yo se los explique Vamos a quedarnos aquí No vas a aprender Son brutos Hay cosas que ninguno De ustedes tiene conocimiento Aunque te lo explique No vas a aprender Tú eres brutos Tú me estás dando a entender De que él no está postulado Para la alcaldía No para postularse Te puedes postular hasta tú La otra cosa Está postulado Y otra cosa Es estar en la boleta Ser respaldado por un partido Para hacer eso Una vez más Te vuelvo Y te repito Tienes que tener Un conocimiento De cómo funcionan Las cosas Mira papel en cara Mira al otro muchacho Ni se esmeren Porque ustedes No van a poder aprender Nunca Nunca Aunque te lo explique Tú no vas a aprender Pero mira Como yo no creo en eso Y yo sí creo Que la gente tiene La posibilidad de aprender Para eso vamos a la escuela ¿No? Imagínate tú Que tú estés en cuarto grado Y la maestra te diga No vengas a quinto ¿Y por qué? No porque ya Aunque tú vengas a quinto Y como tú no No lo vas a aprender Tú no vives aquí Así que tú no lo vas a aprender Y como no vengas a quinto grado Porque igual ya lo que yo voy a decir Como tú no has dado quinto No lo vas a aprender Yo te digo Yo me quedo muerta Muerta Y con esto Es con lo que quieren ganar Ese argumento Pero le voy a explicar A los muchachos Que estaban oyendo Eso que ella ha dicho Que Otavola no está corriendo Y que no es verdad Porque no tiene El apoyo del Partido Republicano Le voy a decir dos cosas La primera Donald Trump Llegó a la presidencia De los Estados Unidos Con poquitísimo apoyo Del Partido Republicano That's number one And number two La alcaldía de Miami-Dade No es una posición partidista Es una posición No partidista Es decir Podría apoyarte un republicano Y podría apoyarte un demócrata La oficina del mayor De Miami-Dade No se trata de que tú no vives aquí No es una candidatura política It doesn't matter Si tú eres un republicano O tú eres un demócrata ¿Ok? Así que Eso se ha entendido muy fácil Yo creo que los muchachitos Que no viven aquí El que vive en Londres Y papel en cara Si yo le digo esto Es facilito de entender No Le podría haber contestado Eso que tú has dicho No es cierto Porque en realidad Él no se cita El apoyo del Partido Republicano Para ganar ¿Qué son las influencias? El dinero Las influencias del partido propio Que uno tiene El de todos los republicanos ¿Te ayudan? Claro Pero que las necesita Y que no es válida La candidatura de Otaola Porque el partido No lo apoya Eso es Eso no sé ni cómo descifrarlo El otro día El propio Hay personas que tú sales así Y tú dices No, porque esa candidatura No es partidista Otaola Puede ser republicano Para votar por Trump En la boleta Usted En las primarias Tiene que ser republicano Pero después Cuando llegue el momento De elección Usted puede ser independiente O demócrata Y votar por Trump Bueno La candidatura de la alcaldía De Miami-Dade County No es partidista No es importante Estar endorsado Para ser válido Que es lo que trato de decir Que los republicanos Lo aprueben Ah Que con la ayuda De gente poderosa De gente que pertenece A un partido Que tiene conexiones Que tiene dinero Influencias Claro Que ayuda Pero la pregunta No fue esa La pregunta Esa alcaldía No, no Si él no está No sé qué Postulado Porque el partido Y le ha dado Una clase Altamente Estúpida No me gusta Hacer esta palabra Una clase Magistral De estupidez No tengo otra cosa Para decir A dos gente Que están queriendo saber Cómo es Por qué Que no viven aquí Bueno Deseeducados Si no sabían eso Cuando salieron Estaban perdidos Señores Eso es lo que está Pasando En redes Y aquí va a haber Y esa es la Clasificación Que yo hago Porque hay que ordenar Hoy me decía Por la mañana En Junta y Revuelta Ana Olema Madrina A ti te gusta ordenar Y yo creo que sí Que en todo esto Hay que poner orden Mira Alexander Otaola Viene para la alcaldía Viene arrasando Arrollando Yo Estoy casi convencida De que va a ganar Ahora yo creo Siempre en el margen Cuando tú te vas a hacer Un test de paternidad De ADN Te dicen 99.9 Y te dejan Una décima De margen Porque hay una cosa Que se llama Probabilidad estadística Y la probabilidad estadística Que son Es una asignatura súper difícil Y demás Te habla que siempre Hay probabilidades Posibilidades Yo tengo Grandes 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 Posibilidades Creo que tiene posibilidades Y tengo confianza En que Alexander Otaola Tiene todas las posibilidades De ganar Hoy una persona Preguntaba en el chat Y decía Otaola Otaola no va a ganar Otaola no está Preparado Para esta posición Y dimos Diferentes Visiones La mía Fue esta Y la repito En primer lugar Esa es su opinión Y esta es la mía Aquí nadie tiene Una bola de cristal Yo debía apostar Cuando Trump Estaba corriendo Porque cuando Trump estaba corriendo Yo tuve amigos Personas inteligentísimas Que me dijeron Trump no va a ganar Y yo dije Va a ganar Por ese desorden Que a mí se me cree En la mente De vez en cuando Y no lo puedo explicar Recuerdo un amigo Que me dijo Tú estás loca Trump no va a ganar No tiene posibilidades Nunca ha sido político Él no sabe cómo hacerlo Eso le queda muy grande Y yo le dije Él va a ganar Y yo Ese amigo Siempre que me ve Me lo dice Y es un individuo Que está muy consciente De la política Sabe de política Es inteligente Es patriota Es republicano Y yo le dije Va a ganar Porque yo estaba Moviendo los muebles En mi cabeza Yo vi la movedera De muebles En este país Yo vi lo que estaba pasando Yo vi el hastío Profundo Que tenía la gente Del mensaje correcto De Obama Y yo no pude Explicar por qué Pero le dije Van a ganar Hay cosas Que yo a veces No puedo explicar Viene desde mi instinto O no tengo quizás La capacidad Para ponerlo en orden Es decir Creo que me falta Capacidad Me falta Análisis Me falta el estudio A mí me falta La capacidad Para ciertas cosas Explicarla Que si viene aquí Una gente Instruida Viene y te dice Papá Y te lo dice Qué lindo Y todo el mundo dice Guau Pero me sobra El instinto Y yo siempre Me acojo A la respuesta De Celia Cruz Cuando Ángela Carrasco Le dijo Celia Tú has alcanzado Pero todo ha cambiado En Cuba cambió Yo creo que si tú Fueras el pueblo Y Celia la miró así Que era una mujer Que no De verdad Celia Cruz Una mujer que tenía Un discurso Muy amplio Que dice a suquita El ladrón juzga Por su condición Si alguien sabe La falsedad Es ella Porque será Que explique Cómo Ser falso Que ella tiene experiencia Suquita Gracias por ese cafecito Y yo te digo algo Celia Cruz Se viró Y le dijo Si todo eso Que tú dijiste Ángela Es muy lindo Pero no voy Tú no tienes Que explicar Tus principios Tú no tienes Que explicar Tu instinto Las discusiones Bueno Para eso El argumento Pero incluso En el momento Que tú no puedes Explicar un argumento No pases Por la estupidez No pases Por decir barbaridades Simplemente Pues no Como dijo Celia Cruz En vez de quedar Como una persona Que dice Desde acá arriba No se los voy a explicar Porque ustedes No viven aquí No lo van a entender No es que tú no puedes Explicar algo Porque tú no lo sabías No hay nada mal En equivocarse Y decir Pues no lo sé Me enteraré Entonces Yo quiero contar Lo que yo estoy viendo Estoy viendo A los voluntarios A los que solito Solito No va a llegar No va a llegar No va a llegar A los que son Células Que por ahí Hay un montón Que las he visto Células Que han despertado Para que esto ocurra Células Que han Activado Sin que ellos Sepan Incluso Está por supuesto Esa agenda De la dictadura Se divide En dos partes La agenda De la dictadura Se divide En la mesa redonda El mensaje El mensaje que tiene La dictadura Para los cubanos Sobre las redes Los youtubers Los youtubers Que de fuera Los odiadores Los terroristas Eso es para los cubanos Y está La agenda Que funciona afuera Que puede ser Voluntario Gente que le tiene rabia Gente que le tiene odio Gente que no le gusta De su manera Y que voluntariamente Expresa No va a llegar No va a ganar Desde la ignorancia Desde la adivinación Desde la rabia Desde el derecho De cada cual Y están por supuesto Las células Dormidas Que despiertan Sean ellos Conscientes O no Y los ponen A trabajar Para ellos Sin que se den Ni cuenta Y siempre estará Por supuesto La gente decente La gente que no le gusta Y dice Con todo el derecho Mira a mí Me parece que Otavola es un individuo Que hace un buen trabajo Para Cuba Pero no me parece Que para cada día Que mañana pueden cambiar Y que cuando se vean Delante de la boleta Y estén así Y vean Daniela Otavola Daniela Otavola A mí Otavola Para el tema de Cuba Pero bueno A mí no me gusta El turbante A mí Ay porque A lo mejor Habla muy alto Fabrilo Que Dios nos llene De bondad en este día Gracias a ti mi vida Muchas gracias a ti Fabrilo Fabrilo es así Ay pero es que Otavola Rosalí gracias Madrina Posiblemente hoy Luis Robles Salga de pase nuevamente Dios quiera Pues si sale Compártelo en Instagram En algún lugar Para yo verlo Gracias amor Por tu cafecito La gente Que dirá Pues no No voy a votar Por Otavola Y el día Y el día del voto El día que lleguen Ahí Vean Daniela 2.5 millones De taxi Otavola Ay ese muchachito Se pone unos turbantes Ay pero Daniela Que ha pagado En salarios Error Y cuánto dinero Ay pero Otavola Ay pero Otavola Otavola Fue el día de una entrevista Preguntó Y dijo Otavola no va a ganar Porque es muy grande Voy a contestar Lo que dije esta mañana Es su opinión Y la mía es otra Ya está Como la de mi amigo Era que el trono ganaba Y la mía era que ganaba Y a la larga ganó Me tocó a mí Otras veces yo he dicho Voy a ganar esto Y no ganas Ahora bien Más allá de la opinión Dice la persona Que Otavola No está preparado Para llevar un condado Tan grande Que dirige tantas cosas Con tantos millones de dólares La pregunta ¿Estaba preparada Daniela? Bueno no estaba No estaba Porque si han pagado Por la persona Escogida por ella En su oficina Salarios Equivocados En no sé qué cantidad Creo que fueron Tres o cuatro millones De dólares Que ahora van a pasar Años Para descontarle A los empleados Lo que le pagaron De más Estaba preparado Si ha gastado Nueve millones De dólares Para que la gente Se monte en la guagua Y dé una vueltecita Por Miami Para embullarlos A que después Con la guagua La gente se aprovechó De que la guagua Era gratis Ahora no va a montar Si ahora mismo Necesita Dos puntos cinco millones Para viviendas Según ella Sequile Porque ha llegado Un montón de gente Por la frontera Y en Jailia La gente no cabe ¿Está preparado Daniela? Pregunto yo ¿Estaba preparado Tron cuando llegó A la Casa Blanca? Tron venía Del apprentice Del programa Del aprendiz You are fire Estaba Había llevado Cosas de boxeo El Miss Universo Estaba preparado Tron Que venía De la empresa privada Del real estate De los modelos De belleza Del concurso De belleza De tener negocios Con Don King En el boxeo Estaba preparado Tron para ser presidente Y ha creado Un movimiento Tron no ha sido Presidente De los Estados Unidos Tron creó Un movimiento De gente Patriota De gente Cansada Abrumada Con la corrección Que ha confiado En un individuo Que de política No sabía Nada Pero que tenía El deseo Real Y que luego Se rodeó De lo que se llama El gabinete Porque todo el mundo Dice el presidente Pero el presidente No es nadie Es en un gabinete El gabinete De cabinet Es La rama Del poder Que ayuda al presidente A lograr cosas El departamento De comercio El de agricultura El de salud O es que ustedes Creen que el presidente Tiene clones Que se multiplican Entonces Lo primero Que tiene un presidente ¿Tú crees que Joe Biden No ha tenido Un montón de gente Que pudo decirle Lo que está haciendo En la frontera Está mal Se lo dijimos nosotros El pueblo Lo está viendo En las calles En la violencia Pero ¿Por qué no lo ha hecho? Porque no ha tenido consejo Lo dudo Porque no ha visto Al pueblo hablar Porque no ha visto Las consecuencias De lo que hizo En la frontera Claro que lo sabe Pero no tiene La voluntad No tiene La voluntad Ni el deseo De proteger A su pueblo De proteger América A pesar de que tenga Mucha gente capacitada Que le ha dicho Los resultados Venideros La influencia De la inmigración Va a ser tanta Pérdida de dinero Con estadísticas Los americanos Son buenísimos Para sacar estadísticas Tiki 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 Hemos perdido tantos millones Hemos empleado en Nueva York Los hoteles Pero no tiene la voluntad Alexander Otaola Es posible Que no esté preparado ¿Tú crees Que puedes estar preparado Para llegar al condado Y encontrarte Libros mal Corrupción Corrupción Violaciones Equivocaciones No puede estar preparado Si no lo ha visto Es un material Que no tiene acceso Ahora mismo Cuando él Llega A la alcaldía La corrupción Que está allí Él no está preparado A lo mejor Llega y cree Que hay 30% De corrupción Y es un 70% Nadie está preparado Ahora Tengo La visión De dos cosas La primera Ser rodeada De personas Que tienen La capacidad La especialización Y dudo Que vaya a escoger A un personaje Como el que estaba Haciendo las nóminas En el condado Y pagó de más Porque es muy exigente Lo he visto En la hora carabola Lo he visto En cada En cada actividad Grande que ha hecho Es Enfermizo Alexander Otaola Con la perfección Con que las cosas Queden bien Y con la exigencia Lo han visto Usted Yohani Porque quiere La perfección Porque quiere La exigencia Porque es Absolutamente Exigente Porque quiere Que las cosas Salgan bien No puede haber Ni un error Tú te vas Y los que vayan A la hora carabola Yo he estado En la hora carabola Yo soy Contraleva Pero además Uno siempre A mí me encanta Ver todo lo positivo Y ver qué cosas No estuvo Y yo trato De buscar La entrada El libro Las mesas El mantel Las flores El trago La comida La música El interior Y cuando yo salgo Yo digo Yo no he venido Una cosa de tantas personas Que van cientos de personas Y todo así engranado Y tú dices Tiene que haber soltado Cuando lo veo ya en la noche Te das cuenta Que se ha pasado el día Caminando para allá Y para acá Y andando para allá Eso no me gusta Bájamelo Eso lo ha hecho Lili Ya yo tenía esto armado Y me dijo No, bájalo No me gusta Bájalo Y yo veo eso Y a mí me gusta Porque yo soy un poco así Lo tengo que decir Yo sé que soy exigente Porque yo llegué a los Estados Unidos Cuando se decía Hay que dar la extra milla Hacer la diferencia Caminar un pasito más Porque odio la mediocridad Eso de quedarse Ahí Bueno, da igual No, no da igual Si tú tienes la posibilidad El segundo El minuto La fuerza Para hacerlo mejor ¿Por qué no? Why not? Eso viene con la persona Con la crianza Con lo que aprendiste ¿Eso se trae o no? Y Alexander Otraola Trae La excelencia La persecución De la excelencia En todo lo que hace No quiere decir Que todo te va a quedar Excelente Pero la realidad Es que el éxito Es hablar por sí mismo Yo hoy decía Yo he estado sentada Así hablando con Alex En el Versailles En el Mañanero Y yo me he sentado así Alex está hablando Y yo lo miro Y Alex no pesa 140, 150 libras Y yo lo veo Con su sombrero En la calle No lo he visto nunca Con sombrero Y yo digo ¿Cómo coordinó? Y se lo he presentado Se lo he preguntado Varias veces Yo le digo Alex Tú no te diste cuenta Que esto iba a pasar Que ibas a llegar ahí Me dice No Porque yo me siento Y digo Y lo dije esta mañana Yo estoy hablando Con un tipo Cuando yo me he sentado A hablar Con gente que fueron A Jirón Es decir A Bahía de Cochino O con gente Que de alguna manera Cuando yo vi a Carlos Alberto Montaner Mira que diferente Cuando me senté Con Jorge Mascanosa Cuando le dije A Carlos Alberto Montaner Me quito el sombrero Con usted señor O cuando me senté Delante de Jorge Mascanosa Y se me cayó La quijada Porque yo decía Esta gente ¿Cuánto vimos en Cuba? Mascanosa El líder terrorista ¿Cuánto vimos eso? En esa lista de terroristas Que ellos pusieron A tantos hombres ¿Cuántos han sido Las personas Que han tocado El tornillo Que desajusta A la dictadura? Esa maquinaria fuerte De 65 años Que aprendió De los rusos ¿Cuánta gente De verdad llegó Y le tocó Un tornillo Y se lo desajustó? Muchos opositores Muchos cubanos En el exilio Y Alexander Otaola Yo me siento Hablar con él Como cuando He visto a Ninozka Juan Manuel Cao Que lo vi el otro día Y yo dije Juan Manuel Cao Lo vi el otro día En la fiesta De Eliezer Y yo Le dije A la diosa Le dije Este es el periodista Que le hizo la pregunta A Fidel Castro Que cuando regresó A Cuba Se cayó Se desbarató Aquí la gente decía Juan Manuel Lo mataste Le echaste una sala encima El tipo Que se paró así Y le dijo Jovencito Y le dijo Es un solo pueblo Le dijo No, tú eres de Miami Le dijo No, yo soy cubano De Marienao Y yo me paro Frente a Juan Manuel Cao Hoy Y lo veo ahí Tranquilo Hablando El otro día Conversé con él Es un tipo Que no Está en su onda Es un tipo Que me lo imagino Leyendo La mayor parte del día Me lo imagino Metido en sus libros Leyendo En sus libros En su sapiencia En lo que sabe Es un tipo Oculto Y yo digo Este tipo Puso a Fidel Castro En algún momento A Otavola No le ha tocado Castro Qué pena Porque me hubiera encantado Con el turbante Fidel hubiera estado Histérico El que decía Esos afeminados De pantaloncitos Apretados Le hubiera dado El segundo ataque Pero Alexander Otavola Es esa persona Que yo me siento Y digo ¿Cómo? ¿Cómo? Me lo pregunto ¿No? Esos misterios ¿Cómo este individuo Con un turbante En una silla roja? A mí me costó Entender eso Ha tocado Que hoy La mesa redonda Habla de él Que el propio Díaz Canel hace Y te das cuenta De lo que está hablando Cuando hablan De los odiadores Cuando de pronto Tú oyes A la dictadura Desde varios Al necio En confilo Que hayan puesto El nombre De Alexander Otavola Y de otros youtubers Porque les llegó A la rabadilla Porque les tocó El trigémino Y ahora me dirás ¿Pero y eso Que tiene que ver Con la alcaldía De Miami-Dade? Algunos amigos Me lo han preguntado Y la respuesta es ¿Tú me quieres decir Por qué Un abogado Tiene bajo su nombre Cien empresas Con diferentes nombres Que te das cuenta Que todas son cubanes Que están acabaditas De abrir Y no aparece El nombre De los dueños Explícamelo Cuando tú me expliques eso Yo entonces Te voy a hacer entender Que el lavado de dinero De la dictadura Aquí Nos daña En nuestra manera De vida Americana Que cuando yo Voto por Alexander Otavola Que vive Consciente Y muy claro De lo que pasa Con los comunistas Que en realidad Son comunistas Slash Delincuentes Testaferros Oligarcas Lavadores de dinero Es lo que son Criminales Algunos dueños De agencias Que van Y se sientan Con Díaz Canel Entonces Cuando yo me doy cuenta Que un individuo Que está tan consciente De la situación De Cuba Y no solo de Cuba Sino que está viendo Lo que está pasando En Venezuela Y lo describe Y lo denuncia Otra de las dictaduras Que afecta Al sur de la Florida Cuando yo veo Que está hablando De Colombia Y lo que viene Con Petro Cuando yo veo Que está hablando De López Obrador Y la frontera Cuando yo veo Que no es solamente Otavola Que el propio Marco Rubio Está hablando De lo que nos está Haciendo China Con TikTok O nos está hablando De lo que están haciendo De las tres dictaduras De Latinoamérica O cuando veo A Ted Cruz O cuando veo A Díaz Valar O cuando veo Senadores norteamericanos Que hablan Del peligro De la base china En Cuba Hablan del peligro De la relación De Cuba Con Rusia Hablan del peligro Del éxodo Que la dictadura Amenaza A los Estados Unidos Cuando tú te das cuenta De eso Cuando tú ves Que está hablando De Cuba Dizante Están hablando Senadores federales Están hablando Congresistas estatales Y está hablando Alexander Otaola Es cuando nos damos Cuenta Que para El bienestar De los Estados Unidos Es muy importante La política Exterior Es muy importante La injerencia De los males Del mundo Sea de Rusia Sea de China Y sea de Cuba Que está A 90 millas ¿Por qué entro Yo el otro día En TikTok Y me encuentro A un grupo De personas Por ejemplo Donde estaba El danés cubano Hablando De que nosotros Los que hablamos Del anticomunismo Que el cubano Es comunismo Papá 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 Y uno de los que está En pantalla Tiene puesto De foto de perfil La foto De la comandante Del comando sur Pregunto yo Pudiendo tener Una foto De cualquiera Tiene puesta En la foto De perfil Una foto De la comandante Del comando sur Y están hablando De Cuba Why Si tú no lo sabes Relacionar Es porque tú De esto No sabes nada Porque no estás Enterado Porque estás Simplificando El otro Dijo amigo Que quiero Me dijo No pero es que A mí háblame Los Estados Unidos Y digo Para hablarte Del bienestar Tú vives En Miami Day O en Broward Y para hablarte De tu bienestar Americano Tenemos que hablar También De los crímenes Que está Origenando La dictadura Cubana Contra Estados Unidos Desde China La relación Con China Con Irán O es que no sabemos Que Cuba Apoyó A Pablo Escobar Para toda la droga Que entró A los Estados Unidos Si dejaron pasar Los barcos Y los aviones Por encima De cielo Y de mar Y de tierra Cubana Para pasar droga Que terminó Matando a Americanos ¿De verdad Tú crees Que vivimos En una burbuja Y que somos Nosotros los únicos Que construimos El bien Y el mal Dentro de este país Cómo funcionan Las relaciones Con el resto De los países En particular De los enemigos ¿Por qué existió El macartismo En los años 50 En este país? ¿Por qué Ronald Reagan Tuvo que de alguna manera Junto con Margaret Thatcher Y el papa Juan Pablo Cooperar con un ruso Que se llamaba Gorbachev? Estamos hablando No me simplifique Que si tú no sabes De la política internacional Y si tú no sabes Cómo nos afectan Los enemigos Refiérete a la guerra fría Porque entonces No viste nada No aprendiste nada ¿Verdad? Así que Yo sigo votando Y cada cual Que haga eso Que crea Usted me da un argumento Y me dice Mira Yo no confío En Otavola Porque creo Que no va a saber Bueno Probablemente ahora mismo No esté preparado Y quien me dice Que no lo va a estar mañana En cuanto entre Que no va a aprender Y que no lo va a hacer Con el resumen Cuando tú vas a presentar Una posición de empleo Y en el resumen Tú siempre tienes que poner A mi quick learner ¿Qué significa eso? Yo aprendo rápido Es posible que lo que vengo a hacer No lo sé Pero aprendo rápido Al americano No le importa Que tú llegues sabiendo mucho Le importa que tú seas entrenable Que tú puedas aprender Casi todas las compañías Y corporaciones norteamericanas Cuando tú empiezas a trabajar En una corporación Lo primero que hacen Es pagarte Una semana entera Para que tú te entrenes De safety De información De ta 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 Casi todas las compañías Casi todas las corporaciones Norteamericanas Porque That's American Way of Life Tú entras a trabajar Y te pagan Horas Te pagan a veces Una semana entera De entrenamiento Y te están pagando Para que tú aprendas Y tú puedes venir Con un diploma O no Pero te están pagando Para que aprendas Porque la manera En este país Es aprender Por eso es el país De las oportunidades Porque tú tienes Que estar capacitado Pero tú tienes Que ser entrenable Tú tienes que aprender Y si una cosa Alexander Otago La tiene Se llama resiliencia ¿Y qué es la resiliencia? Es la capacidad De resistir Con el margen De la adaptación Es decir Usted no tiene que ser Solamente rígido Usted tiene que tener Sus principios Usted tiene que tener Su moral Usted tiene que ser Resistente Firme Disciplinado Pero usted tiene Que tener siempre La posibilidad De resistir Y mantenerse Incluso adaptándose ¿Tú crees Que a Alexander Otago Alguien le tiene Que hablar de eso? Cuando todos los días Se ha renovado Y yo lo veo venir Y yo digo Esta misma semana Ayer yo estaba Oye A Otago Hablando De lo del comunismo Y yo dije Arriba de la bola Arriba de la bola Por eso me representa Porque yo lo escucho Y me doy cuenta Que él No solamente Tiene todo lo que ha aprendido Tiene toda la información Que le mandan Directamente desde Cuba Pero es que tiene El Tiene el critical thinking Y la beben él Y la beben él Y a lo mejor No tiene una carrera universitaria De sociólogo Yo tampoco la tengo Pero la beben él Se llama Resilencia Mantenerse firme Pero adaptándose A lo que viene ¿Qué es lo que viene? Viene por aquí Ah no, viene por aquí Yo he vivido mi vida Así Yo he vivido mi vida Pendiente de las circunstancias De los posibles escenarios Y créeme Que es la única manera De llegar Al punto Donde tú vas Del A Al B Tienes Discernimiento Gracias por la palabra María Entonces ¿Usted no quiere votar? Aquí nadie le está poniendo Una Una Pistola En el En la frente Pero usted no me diga a mí Que la razón por la que yo estoy votando Yo tengo un argumento para explicarlo Porque Usted es quien se falta el respeto Cuando viene a decirme Que si porque soy saderista O porque si lo que él dice O porque es porque me gusta El El turbante O porque me gusta la finca O porque me encanta la monita O porque me gusta como se viste O como hablo Por favor Un poquitico Un poquitico De ese un poquitico de respeto Que no puedo yo Deserrespetar Mi inteligencia Y mi capacidad Solamente en convertirme En una persona Que por emocionalidad Voy a votar por alguien Para que dirija El rumbo de mi vida Mis taxes Lo que vamos a pagar De taxes Y todo lo que se han robado En carreteras Y construcciones Solamente porque me caiga bien Hay un montón de gente Allá afuera Que me cae bien Que me encanta Por las que yo no votaría Y me caen bien Pero no les he visto Los he visto fracasar He visto que no han tenido éxito En los proyectos He visto que empiezan Un proyecto Lo terminan Y van para otro O se cansan O abandonan Hay mucha gente en el mundo Que a mí me cae bien Para muchísimas cosas Yo vengo De mi padre Y para esos que dicen Que la razón Por la que yo votaría Por Otabola No es porque soy residente No es porque estoy aquí Hace muchos años Porque no sé Lo que es la política O no sé exactamente Ver en la gente Lo que la gente trae Como lo vi en Trump Yo te voy a explicar Lo que a mí me tocó Vivir de adolescente Cuando yo era un adolescente Mi padre llegó un día A mi casa Y mi padre nunca Mi padre era un hombre Brillante Y mi padre nunca Me dio una gran enseñanza Mi padre nunca Quiso tener una posición En su trabajo Ni supervisor Ni jefe Lo propusieron Para todo Pudo haber sido ministro Se le diera la gana Por la capacidad Pero en Cuba No se daba por capacidad Mi padre nunca fue Del Partido Comunista Mi padre No quiso tener Cargo de ningún tipo Era el individuo Que se sentaba En su oficina En el trabajo Compartida con otra gente Porque nunca estuvo Ni tan siquiera En una oficina solo Un hombre que había sido Absolutamente exitoso Antes de 1959 Demostrado Tengo las fotos Del negocio De mi padre Y era el individuo Que estaba sentado En su buró Y todo el mundo Venía a preguntarle Incluso un viceministro Que usted cree de esto Y lo trataron de usted Siempre A mi padre Lo llamaron por el apellido Y lo trataron de usted Siempre En el barrio En el trabajo Siempre Y era el hombre Que más vi reír En mi vida Que más vi sonreír En mi vida Y mi padre Estaba sentado Y todo el mundo Venía a consultarle Permiso ¿Le puedo hacer una pregunta? Muchachos nuevos Recién graduados Que iban a mi casa Porque a mi padre Le encantaba enseñarlo Y se sentaban En la terraza De mi casa Dos o tres A oír toda la experiencia De mi padre Mi padre era Una especie de filósofo Un mentor Para gente En su carrera Y un día Había una muchacha Que era una negrita Simpaticísima Bailadora Muy bonita Y se me olvidó El nombre de ella Le tengo que preguntar A mi hermana Y a mi padre La jefa del departamento Estaba embarazada Gracias Víctor Gato Muchas gracias Por ese super chat Querido Thank you De verdad Te lo agradezco Y mi padre Ya me acordé El nombre de ella Empezaba con D Y mi padre La jefa del departamento Se iba de licencia De maternidad Y estaba buscando Quien se quedara A cargo del departamento Y vino donde estaba Mi padre Le dijo ¿Usted cree que usted puede? Y mi padre Le dijo No, no Ella le dijo No tengo a nadie Que pueda quedarse Y mi padre Le dijo Bueno Hay una serie de proyectos Que están abiertos Hay que cerrarlos Yo necesito a alguien Y mi padre Le dijo ¿Qué tiempo? Y le dijo No, va a ser dos meses Y le dijo Mi padre Dos meses Ni un día más Mi padre Nunca Nunca Sin embargo Siempre le gustaba la historia En las reuniones del sindicato Por defender a los compañeros Te estoy hablando En los años En el 60 61 62 Hasta se dio cuenta Que el sindicato Nada Y Ese día Oigan esta historia Para que ustedes vengan De cómo tú aprendes En la vida Los principios Y Dejan a mi padre Jefe de departamento Dos meses Y esta muchacha Que ella quería muchísimo A mi papá Mi papá no podía ir al comedor Porque tenía problemas Había una escalera Y él tenía problemas En el corazón Y ella Todos los días Todos los días Ella le traía el almuerzo De porquería que daba Ella le traía el almuerzo Y mi papá comía En su buró Ella era la que le resolvía Casi todos los problemas Que el almuerzo Te lo traigo Era No te lo puedo explicar ¿Por qué? Porque ella lo admiraba muchísimo Ella era recién graduada Era un técnico medio Y ella era recién graduada Y mi papá la adoraba Siempre hablaba de ella Ella de él Bueno Le llevaba mil años Podía ser su hija Y cuando mi papá Termina los dos meses Llega la jefa Del departamento Regresa De la maternidad Y hace una reunión Y le dice a todo el mundo Que gracias Y le da gracias a mi papá Por haber estado a cargo Esos dos meses O lo que fuera Y la mira a ella Y le dice Fulana Porque ella cometía Muchos errores Y le dice Fulano Que es mi padre Me ha hablado maravillas De ti Que has hecho todo perfecto Que como Ah que se yo Y le dice algo Dos o tres cosas Que le levanta Y mi padre Se queda oyendo En silencio Y cuando se acaba la reunión Mi padre la llama Nunca se me olvidará El cuento Cuando se lo estaba haciendo A mi mamá Y le pone la mano En el hombre Y le dice Mi negrita Ven acá Y la trae Y le dice Tú sabes que yo te quiero Muchísimo Te tengo mucho precio Pero a ti te falta Mucho por aprender Y todavía cometes Demasiados errores Te falta mucho Por aprender Eso que ella te dijo Lo hizo para congraciarse contigo Porque hasta este momento Yo jamás diría de ti Esas cosas Como persona Tengo miles de cosas Para hablar lindas de ti Pero todavía En tu posición Como trabajadora Te falta mucho Para que yo dijera Esas palabras Yo no te avalaría Como ella lo ha dicho Lo ha dicho Para que te sientas bien Lo ha dicho Para levantarte Para congraciarse conmigo Pero yo no lo dije Como persona Puedo hablar maravillas Pero como trabajadora Te falta muchísimo Todavía no he llegado Al punto De poder decir esas palabras De estar orgullosa Como empleada No te pones brava ¿Verdad? Y ella le dijo No, no me pongo brava El día que mi padre murió Que yo no sé La cantidad de gente Que fue Al velorio Esa muchacha Lloraba Pero vaya Prácticamente Como nadie ¿Qué te enseña eso? Te enseña Que tú puedes Querer a una persona Y señalarle Lo que está mal Enseña Que tú puedes Querer y respetar A una persona En un aspecto De la vida Y no confiar En otro De manera ¿Te imaginas tú? Que con esta enseñanza Que a mí me dieron A tan temprana edad Yo iría a votar Por Alexander Otaola Como alcalde De Un condado Tan importante Donde yo tengo Mi propiedad Donde yo pago Taxi Solamente porque Me cae bien Solamente Porque lo conozco Solamente Porque es un tipo Cool El que piense eso Bueno Está en todo su derecho Pero está Absolutamente Basado en la ignorancia En el desconocimiento De las personas Que han pensado Muy bien Por quien votan Y han escogido A su candidato Y a mí No me conoce Definitivamente Señores Esto ha sido Todo por hoy Padrino Te despide Padrino Está poniendo Las toallas En el baño Señores Bendecidos Viernes Santo Hoy no puedo Desear felicidad En un día Muere Cristo En la cruz Pero sí Bendiciones Para todos ustedes Recogimiento Y meditación Piensen Padrino Te despide Me extendí Y yo iba a estar Un ratito No sé Mi amor Me dijo Que iba a estar 15 minutos Mediador Ay no Ay no My bad My bad My bad Pero ya nos vamos Despídete Arriba Que tenemos que hacer miles de cosas Un chicle Como siempre les digo Ellos Estoy adicta a esta peña Como siempre les digo Un beso Los quiero Tú dices chao Chao Sin palabras Que la pasen bien Que la pasen bien hoy Que la pasen bien hoy